¿Te gusta la actitud de Fabricio o por qué? Porque es motivante. Que no corra la cortina respeto a la gente. Esas tienen que ser las frases previas. Para mí tienen que ser las frases previas del aire siempre. Las últimas, ¿viste? Antes de arrancar. Que no corra cortina respeto a la gente. Y ahí, ping, nosotros al aire. ¿No te motiva eso? No. No. ¿Algo te motiva hoy? No. Nada. Quiero mandarle un beso. Para un segundo. Un triunfo del Fogau. ¿No te motiva? Hoy muchísimo. Bueno, eso sí. Estás nervioso. Estás nervioso. Quiero mandarle un abrazo enorme a alguien que ha hecho de la comunicación una forma de vida que le ha inyectado cosas nuevas, revolucionarias. ¿Es ir a su celular a los periodistas en su día? No, a Diego González, que está cumpliendo años hoy, Diego. Diego, te lo agradezco. ¡Feliz cumpleaños! Ah, y también Lucía, Lucía, feliz cumpleaños, querida. Ah, se pasa. Se lo sabía. Pero ponés a todos en el compromiso a todos. Qué horror, Mariano. ¿Qué haces, querida? Podrías esperar a la tanda. ¿Cómo estás? Una de las veinteañeras del grupo Magnolio, ¿verdad? Ya no. ¿Cómo ya no? Treinta. ¿Treinta hoy? Está treinta. Ingreso a la década nueva hoy. ¿Qué se siente, Lucía? ¿Qué se siente, por favor? El cambio de década está salado. Sí, no, espantoso. Vengo llorándose en tres días. Pará. ¿En serio llanto? No. Un poquito, sí, bueno. ¿Sí? Sí. Porque caí que no voy a decir más. Tengo veinti. Ah, yo sé que es durísimo. Para mí, siempre los cumpleaños más bravos son los cambios de década. Pero, verdad, nunca lloré. Capaz que lloré por otras cosas. Por el cumple, no. Pero, ¿por qué el llanto? ¿Qué decís, paloco? Mirá lo que no hice. Y se va a la juventud, ¿no? Claro. Exacto. Pero empezás a hacer como un raconto de cosas que no hiciste y ya cumpliste treinta. No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué la angustia? Y sí, decís, bueno. Capaz que cuando tenía dieciocho decía, a los treinta voy a estar en tal lugar y no. Pero bueno, por hablarlo en el psicólogo. Pero hoy los treinta son de mucha juventud. Sí, re. Y siendo recontra joven. Aparte, yo pensé que cumplías veintiséis, veintisiete. Fuera de joda. Gracias. El primer mensaje que llega fuerte dice, feliz cumple de Lucía, estoy enamorado de vos, dice un señor. Bueno, papá. ¿Pero la junan? No sé. Chau tarjeta joven, dice. Se llama Tito. Tito se llama el inmoral que escribe esto. No, pero aparte... Bueno, pará, ¿por qué inmoral? Si está enamorado de Lucía. Sigo pensando en el llanto de la compañera porque no me gusta que la gente se angustie al pedo. Y digo, mija, si estás llorando ahora, imagínate lo que vas a llorar cuando se te venga a los cuarenta, cuando tengas treinta y nueve y once meses, ¿no? Tenía que hablar a los cincuenta, que a Mariano le está por pasar. Ni que hablar cuando te das cuarenta y nueve y... ¡Ay, Dios! Bueno, ustedes como dos Peter Pan van a sufrir fuerte en los cincuenta, ¿no? Sí, yo ya los estoy sufriendo. Conomatizados mal. Yo un poquito también, un poquito también, sentí que iba a disfrutar mucho el último, por lo menos iba a disfrutar momentos de mis cuarenta y nueve sintiéndome un cuarenta y pico y no los estoy disfrutando, porque estoy desbordado por otras cosas. Espero en diciembre y enero poder disfrutar de mis últimos dos meses como cuarenta y pico. ¿Me explico? Ahí, hasta el veinticinco de enero me voy a sentir un cuarenta y pico. Después, bueno, ya arranca una etapa de la vida nefasta, pero no sé si estaré preparado. ¿Por qué nefasta? Siento que pocas cosas buenas van a venir. No, me agarra muy bien los cincuenta. Desearía no cumplirlos, desearía cumplir cuarenta en vez de cincuenta, ni qué hablar. Pero si te agarran bien parados, no está mal. Ventajas. ¿De cuál? ¿De la de cuarenta o la de cincuenta? Es probable, no necesariamente, pero que puedas tener un mejor pasar económico. Un mejor pasar económico. No es este matemático. Van a escribir dos mil de cincuenta y van a decir, anda a cagar. Se supone en una vida laboral... Tener una solidez que no tenías ni a los treinta ni a los cuarenta. ¿No es de los cuarenta o los cincuenta la década que se hace más solidez financiera o económica? Esto según BPS o economía, no a ojo. Lo que pasa es que creo que a los cincuenta pasa mucho que ya hay padres y madres que no tienen tanto gasto con sus hijos, porque no le tienen que pagar, por ejemplo, enseñanza privada o cosas que le pagaban en niñez y adolescencia. Y entonces capaz que puede haber otra holgura y todavía estás lejos de jubilarte. ¿Me explico? Porque tu sueldo se supone que en muchos trabajos va aumentando. Es muy de cincuenta. Si arranca una etapa... Guambia, porque es muy de cincuenta en el pito dulce de un tiro perdido y una crianza perdida. No, 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 no es muy de cincuenta. Yo creo que si arranca... Debe ser excepcional eso. Si arranca una etapa más deprimida en lo económico a partir de los sesenta, ahí sí. Claro, claro. Sí, cuanta más se da, más difícil reinsertarse en el mercado de la obra. Pero por eso, si a los cincuenta estás con trabajo y eso, tal, económicamente podés estar mejor que antes, que hace unos años. Pero bueno, no es una regla. Como dice Jorge, te pueden haber echado, podés haber perdido un trabajo que era muy bueno y ahora no volviste a conseguir nada bueno. Porque es cierto que después de los cincuenta es más bravo conseguir laburo si estás desocupado. Bueno, en fin, ¿cómo están muchachos? Felicidades para la querida Lucía que entró con veintipocos. Era una muchacha muy joven. Sigue siéndolo, sigue siéndolo. Qué grande Lucía, gran compañera. No, les quería comentar algo porque me... Tengo cincuenta y siete, es horrible. Solidez económica más, el resto todo caído. Bueno, me quedé colgado con una frase de Jorge Bafico en Quién te dice, hace un ratito, ¿no? Y dije, ¿cómo esa frase derriba mitos, derriba otra frase hecha que en muchos casos es mentira? Decía Jorge al pasar, cuando estaba comentando su columna, que los verdaderos amigos hablan por detrás y hablan mal de sus amigos también. Eso es parte de la amistad. No existe eso de que los verdaderos amigos te elogian por la espalda y te critican de frente. O sea, no es verdad que los verdaderos amigos nunca te critican por la espalda. Los verdaderos amigos hablan por la espalda y hablan mal también. No, pero te parece... Bueno, no, lo decía Bafico y decía, eso es parte de la amistad. No es que te van a estar ensuciando todo el tiempo. No, a mí me vuelve loco el que viene a hablar de otro permanente. Pero el permanente sí. Yo no me refiero... Mirá, Mariano, ¿qué querés también? ¿Cómo hace Pablo contigo, por ejemplo, cuando vos no estás? Ah, pero ahí no hay una amistad genuina. Pero él también te lo dice el frente, eso también está bueno. Sí, pero ahí sí no hay una amistad genuina, si es algo sistemático. Yo me refiero a que... Yo no digo que sea... ¿Decís que no hay una amistad genuina de Pablo para con vos? Probablemente no. Pero yo me refiero a lo que decía él. Sí, perdóname que yo te hago mucho paréntesis. Perdóname, porque me parece que también está bueno. Te decía... ¿Vos lo tenías a él entre tus cinco contactos amigos? Cuando tenía cinco contactos. No. Ah, no entraba. Pero Rafa sí. Rafa tenía antel. Ah, porque no era antel. No, pero yo a Pablo tampoco lo tengo entre mis cinco contactos amigos, lamentablemente. Pero la verdad es que Pablo no llegaba a cinco, por eso estaba buscando. Ah, sí, no de acuerdo. Para esto te iba a decir. Dale, te interrumpí. No, yo ni siquiera sé si es verdad en mi caso alguna vez, pero me pongo a pensar en base a la frase de Jorge Bafico, voy para atrás, hago flashback, y seguramente alguna vez hablé mal de un amigo mío, amigo de verdad, por atrás, con otros amigos, por críticas puntuales de un episodio. Y pasa, y es parte de la amistad, y tiene razón Jorge. Entonces, tiene razón. Piensen ustedes en sus casas, piensen. Jorge Bafico. Jorge Bafico. Y piensen en sus casas, ¿no? Todos. Observen a sus amigos. Y estoy hablando de amigos íntimos, ¿eh? Piensen en sus cinco o seis amigos íntimos. Si tienen más, bien, feliz de ustedes. Si tienen menos, menos. Bueno, y digan, ¿alguna vez hablé por atrás mal de este amigo íntimo que es como un hermano? Y seguramente van a encontrar uno o dos momentos o más de los que hablaron mal. ¿Para qué es hablar mal? Que lo criticaste, que lo cuestionaste. Pero pará, pero por ejemplo, es que boludo, por ejemplo, ponele, o qué boludo este loco, cómo había ganado el cinco de oro, mirá cómo gastó la guita. Bueno, está así. Esa no es una crítica. Esa es una crítica light. Pará, no, no. Pero puede haber críticas más duras en relación a su pareja, decir, oh, mirá lo que hizo, ¿entendés? Pa, no puede hacer esto con su pareja, qué mal que estuvo, desde que la engañó hasta que le mintió, hasta que, wow, ¿cómo permite esto? Le pintan la cara, no sé, lo que sea, lo que sea. Se deja estafar o... Ese tipo de críticas sí corren. O estafar, o mirá, mirá cómo jodió, qué mal. Pero yo voy a otra cosa más profunda. Bueno, andá y dices, oh, loco, este loco es un egoísta de mierda. No, no, esa ya es dura, porque ahí quisiste irse a tu amigo. O este loco es un cagador, oh. No. O este loco... Yo creo que sí puede haber críticas sobre decisiones que uno hubiera tomado distintas. Pero críticas con vos, es mi amigo, lo quiero, pero es complicado para la guita, es complicado. No es transparente, es complicado para la plata, pero lo quiero, porque nos conocemos de chicos. ¿No? Puede ser. No me ha pasado, pero entiendo que puede entrar en un rango de la crítica permitida. Sí. O qué ratón que es, oh. No hablemos más de Pablo, hablemos de... No, ahí va, qué ratón. El qué ratón es un clásico, es una barbó, es una barrete, pero yo acabo de decir algo más grave todavía. No es transparente, acabo de decir. No. Yo no sé si eso está permitido en una crítica. Bueno, pero por eso te digo, pero mirá que hay relaciones a mitad que se conocen desde hace décadas, y puede haber críticas en el sentido de... Pero lo único que hay es críticas, te diría. Del manejo de la economía que hace tu amigo, del manejo de los negocios. Por eso, vos podés criticar, oh, la verdad, cómo siguió con esta muchacha después de esto. Cosas graves o tenues igual. Oh, mirá que horrible lo que hizo con los hijos, oh, mirá lo que no, no puede hacer eso. ¿Y cuándo se habla bien de un amigo de frente o de adelante? Y después capaz que se lo decís a él, pero no quiere decir que por detrás no lo hagas. Hay gente, yo te digo, yo lo digo, piensen, a mí me cuesta encontrar momentos así, ¿eh? No me quiero hacer el santo, pero me cuesta, pero seguramente lo hice. A mí me cuesta encontrar un momento donde hable bien de un amigo por atrás o por atrás. Seguramente critiqué a amigos que quiero, ¿entendés? Por atrás. No te estás deteniendo la... Sí, sí. ¿A joder o en serio? Los critiqué seguramente por atrás, pero está, por lo general con lo de amarrete, microbio, aburrido... Pero son críticas mínimas, ¿no? O sea, porque si la crítica es profunda, ya pone en juego la bondad de la persona o la honestidad de la otra persona y ya a raíz de eso pasa a estar en juego si realmente es un amigo. Si vos sos un amigo que vas y yo le digo, Mariano, loco, me pidió tanta guita, no sé cuánto, para no sé cuánto y resulta que al final se la gastó en boludeces y nunca me la devolvió. Eso pasa mucho en las amistades. ¿Cuántas peleas hay por eso? Sí, muchas. Muchas peleas. Y de negocios, ¿eh? Yo creo que en la crítica... ¿Qué pasó, Jorge? ¿Cómo te despausen? El Roje, ¿no? El Roje, no veo nada, porque tengo respeto, Roje. No, vos no. Grande Roje. Uno de vos, Jorge, los jugadores, los jugadores, los jugadores. El tipo tiene... ¿Cuántos años de radio tiene ya? ¿25? ¿25, o sea, no? Le siga distrayendo a la gente detrás del vídeo. Pero viene alguien y saluda, y no lo veo porque tengo el refresco de las luces. Me marearon las luces. Pero la idea es tratar de no verlo, Jorge, y seguir hablando. Después otras, que no son inquietudes y decís, vos, qué boludo este. No sé, vamos a poner, cómo volvió con la mujer, o qué boludo este. Exacto. ¿Cómo se deja hacer esto? O qué boludo este. Mirá cómo cagó la mujer al pedo. O qué... Ese tipo de cosas. O qué boludo vos, está marcando en el laburo. O qué sorete. ¿Cómo está marcando en el laburo? Sí, o qué sorete. La verdad, yo lo quiero porque conmigo es un crack, lo conozco de chico, pero qué sorete. Ya la cagó siete veces. Claro, pero si la crítica es profunda, ya empieza a joder la amistad. Sí, por supuesto. Bueno, y por eso... ¿Cómo decís vos? Si es un cagador con la guita. Bueno, no sé si es mi amigo. No, no, pero ¿sabes lo que pasa muchas veces? O si es un cagador con... Claro, pero ¿sabes lo que pasa muchas veces en el tema de las amistades? Son cagadores, pero no cagan al amigo. Porque no tienen ningún negocio con el amigo, ¿entendés lo que te digo? Claro. Ha ocurrido mil veces. Entonces, puede haber muchas críticas a las amistades. Por eso, yo me pude hacer el ejercicio y me gustaría que la audiencia haga el ejercicio y piense si alguna vez no habló por atrás mal de sus amigos o sus amigas. Y hablo de los íntimos, ¿eh? De esos que son como hermanos elegidos. No, no amigos allí no. ¿Qué ibas a decir, Pablo? No, yo pensaba que en mi caso, yo estoy más viciado, ¿no? Pero difícilmente hable bien de un amigo con o sin él. Claro. Si eres presente. Sí, voy a hablar siempre mal en tono de chanza y alguna vez en serio. Sí, sí, obvio. Sí, claro, pero este es tu estilo. Está bien, está bien. No recuerdo, alguien en una reunión diga, papá, ¿sabes qué? Ya que estabas, Mariano Clint, poder decirte que contentos estamos porque te estás yendo bien. No, no, no. Hablarle... ¿Qué dice eso? ¿Qué está diciendo este impeccio? Hablarle de frente bien, me... No, eso no. Están dulces aburridísimos. No, no, pero sí corre vos, loco, que en un momento... Mamado vale. Asado, reunión, no, pero te enterás que a alguien le fue muy bien. O le pasó algo, le salió ese trabajo que estaba esperando. O estaba sin laburo y consiguió el laburo. Cortita, hacerme la cortita. No, pero corre vos, Mariano, qué bueno, me enteré que te conseguiste laburo, qué bárbaro. Está bien, pero no en público, ¿eh? Sí, puede ser una... No, pedir la palabra para felicitar, aplaudir, no, eso no. No, no, pero un brindis se puede hacer. Vos, este brindis por Mariano, que después de cinco años consiguió el laburo ahí en ahí, Mariano. Pero cortito, cortito y seguimos. Sí, no entrar en la sensibilería. Sensibilería. Sí, sí, sensibilería barata. Pero no como no, o cuando a alguien le pasa bien, o alguien anuncia que se va a casar. Ahora tengo un amigo que está, que consiguió pareja. Está todo el mundo contento. Vos, bien ahí, vos, qué bueno. ¿Esto es real lo que está diciendo vos? Sí, sí. Un amigo que ahora se había separado. Sí, el plan recambio. Se había separado, consiguió pareja. Está muy contento. Es uno de los que tiene 50, también, de esta generación. Más o menos mis amigos tienen tantos, vamos a ver ahí. Esa generación. Pareja ahí, hay como una alegría. Vos, qué bueno, vos, por tal, que está en pareja. Pregunto, porque también es un poco lo que se nos viene. Pero tampoco hay que ponerse demasiado exigente con el amigo. Pregunto, eso ya sería para la sobremesa. Te pones en pareja. Porque para, porque en definitiva, ¿por qué? Por lo general, la amistad dura más que la pareja. Bueno, porque es como una hermandad. Primero, porque no te ves tanto, porque no convivís. No exigís tanto. No, y no convivís. No te exige tanto. Lo ves menos. Lo clave es que no convivís. Lo ves menos y no te requiere exclusividad tampoco. Obvio. Y no te requiere exclusividad. Pero, claro, podés tener muchos amigos, amigos nuevos y no pasa nada. Por más que a veces se pueden pasar facturitas. Sí, pero a esta altura de la vida no, ya que... Pero no es amigo, venga, si me faltas a la vida. Che, el otro día saliste con... Ah, sos más amigos de tal. Pará, leo, tenés 50 años. Los hombres no se felicitan ni se apoyan. Por eso terminan solos y con tasas de suicidio de los 60. Opa, sí, pero a propósito de la convivencia que decíamos recién, ¿no? Y tomando el tema de tu amigo que se acaba de poner de novio y que debe tener 50, 49 o 51, por ahí. Pregunto. ¿Podría ser para sobremesa? No sé si es novio. Está en pareja. Si te pones de novio o en pareja, que es lo mismo, Jorge, a los 50. ¿Cuál es la diferencia entre de novio o en pareja? Bueno, no sé si es en pareja o... ¿Qué es más importante? No, no, en realidad está ahí... No sé si el término ya es novio o estás... Saliendo. Estás saliendo con la... Ah, saliendo. Se están conociendo. Se están conociendo. Porque en pareja es novio. Pareja y novio es igual, es símil. Sí, 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 es igual. Está. Ahora, te pones en pareja. Estuviste saliendo y ya esto ya es un noviazgo porque nos vemos tres veces por semana. Y si nos vemos tres veces por semana, lamento decirte que somos novios. No, y además ya pasaron muchas semanas, podés decir, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué lamento decirlo? Y bueno, pues arranco de etapa difícil. Entonces, la cosa es así. ¿Cómo esquiva el amor? Comienza el noviazgo a los 50, ponele. Sí. ¿Se llega a plantear en algún momento, seis, siete meses, la convivencia? ¿O después de los 50 ya no convivís con nadie más nuevo? Cada uno en su casa y chao. No, cómo no. Cada vez más. Depende de la pareja. ¿Vale la convivencia con una persona que la conociste cerca de los 50 y te ennoviaste a los 50? Por supuesto. Ah, sí, convivir. Si uno alquila y otros propietarios... Ya de veteranos. Que le pagues un sueldo y te cuide y que tenga un título de enfermería. No, no, pregunto. Porque uno tiene tantas mañas a esa edad. Ya se acostumbró tanto, si estuvo solo un tiempito. Qué bravo convivir. Yo digo, está buenísimo vivir cerca, las visitas permanentes, quedarse a dormir. Pero el ideal, por supuesto que si hay una cuestión económica... No, puede haber mil cuestiones. El factor económico predomina y si nos conviene a los dos vivir juntos para no tener tanto gasto, sí. Pero si no hay dificultades económicas y los dos nos podemos bancar nuestra casa modesta, pero nuestra casa al fin. ¿No es mejor que cada uno tenga su casa? Y que es clave vivir cerca. No estoy diciendo que... Yo creo que puede ser que sí, lo que sí. Depende de la pareja y cómo se lleve la pareja. Sí. Si en alguna función es eso, en otra vez. A mí me gusta vivir en pareja, por ejemplo. Claro. Depende de cada uno. Depende de las circunstancias. Pero si la conoces... Ponele que te separás y la conoces ahora, a una nueva novia. ¡Pah! ¿No te da una pereza enorme? No, bueno. Pero no, claro que uno está enamorado. Pero no digo el noviazgo y salir. La convivencia. Iniciar una convivencia después de las 50. Pero ¿sabes qué? Yo creo que la convivencia se va dando en el día a día. Cuando vos querés estar todo el tiempo con una persona. De alguna manera ya empezás. Si ponés que estás en dos casas, un día me quedo en la tuya, otra en la mía. Y un día decís vos. Si ya prácticamente estás convivencia. Para mí la convivencia se tiene que dar de hecho, no como algo propuesto. ¿Me entendés? Con un planteo formal, yo digo, para mí la respuesta sería muy cortita y sencilla. Yo soy, digo, mirá, Mariano, me parece que hace seis meses estamos saliendo. Nos llevamos de película. ¿Qué te parece si me voy a ir a tu casa o nos vamos a ir juntos? Mano en la frente. El lenguaje normal me agarro la cabeza y son dos palabras nada más. Me matás. No, no. ¿Para? Puras decir me matás. Me matás. Pero la matás a ella si decís me matás. Pero veníamos bárbaros. Yo quiero estar con vos. Quiero seguir así. Pero Mariano. Si me planteás la convivencia, me matás. Gordo. Es un problema que me altera todo. Tengo un hijo, ahora tengo un perro. Hace un mes tengo un perro, no sabés lo que era. Un cachorra que como un hijo mamá. ¿Estamos hace un año? Me matás. ¿Y estamos prácticamente? No. Yo tengo todo el tiempo de ganas de estar contigo. No, un año no es nada. Yo para empezar a convivir con alguien necesito por lo menos dos años. Pues ya no llega lo que pasa. Pero a mí me gusta dormir cucharita contigo. Podemos hacerlo. Me encanta salir a caminar contigo. Podemos hacerlo. Vos me visitás en casa dos veces por semana. Sí. Yo te visito a tu casa dos veces por semana. Y después tenemos tres noches, solo ducho cada uno tranqui. Con nuestros hijos. Yo tengo un hijo, vos también tenés. Tengo el rope, que da laburo. ¿No te parece el arreglo ideal ese? No, pero mirá que no estoy diciendo que sea un mal arreglo. Sobre todo si las parejas tienen hijos. Claro, bueno. Porque ahí ya viene otro tema de convivencia de hijos, ¿no? Claro, claro. No es un mal arreglo. Para nada. Me parece que es hasta... Creo que también es cierto. Cuanto uno menos se ve, más se extraña. No, no. Y mirá que la respuesta me matás fue la A. Cuanto de la convivencia no los ves tanto como cuando... Mirá que la respuesta me matás fue diplomática. Podía haber sido ni en pedo. Tengo 39 y él 46. Hace dos años que estamos juntos. Él con dos hijos, yo con uno. Ni locos convivimos. Cada uno en su casa y con régimen de novios es lo mejor sin duda. Obvio, papá. No, no, no. Yo no estoy diciendo que esté mal. Pero contesto tu pregunta inicial, que es... ¿Juega una convivencia a los 50 años? Sí, recontra. No, no, para mí... Por eso, para mí con una persona con la que te noviaste ahora, ya no juega. A partir de los 50, con una persona nueva, con una que conociste ahora, novia nueva, no juega a la convivencia. Salvo que lo necesites económicamente. Hace cinco que salgo con mi pareja. No juega, cada uno en su casa. Nos vemos solo los fines de semana. La extraño en la semana, pero cuando viene a las 24, ya quiero estar solo de vuelta. ¿Sabes cómo empezás a extrañar con la soledad, Jorge? Pero se... No, no me pasa. Pero vení. Pero se entiende mi posición. No es una cosa o la otra lo que estoy diciendo. A mí me parece que rejuega un noviazgo con... Nos quedamos alguna noche en tu casa, con una de las mías. Pero de repente hay dos noches. Para mí es el mundo ideal ese. ¿Eh? El mundo ideal. Pero no descarto... Ahí está nuestra diferencia en... ¿Cómo no va a existir una convivencia después de los 50? ¿Eh, Jorge? ¿Sabes qué? Si querés eso, ya implica el tan de G.I., ¿no? Ah. A ver la licencia. Sí, sí. Yo te lo descarto y hasta te diría que lo... ¿Eh? Claro, que era un tipo de vinculo más de servicio, ¿no? Más de empleada. Un coito, una salida. Vos estás mencionando aquella persona que iba a la radio. Aquella persona que iba a la radio que le comentó a Gustavo un día. Claro. ¿Cómo me voy a separar si... Pará, solo me voy a comentar el comentario. Y que le dijo a Gustavo, estoy mal, estoy... Pero separate, Mariana. Estoy mal, estoy muy mal con aquella, espantoso. Se año está mal. La convivencia es insostenible. Yo soy el tipo que va a la radio, ¿no? Es un tipo que era querido por Gustavo, ¿no? Muy bien, un gran valor. Me estoy llevando mal con ella, horrible. La convivencia es insostenible. No coincidimos en nada. Ya me genera ganas de estar afuera de casa. No quiero estar en casa. Extraño la soledad cuando era joven. Nos llevamos espantosos. ¿Sabés qué, Gustavo? No lo aguanto más. Pero está, estamos ahí juntos. ¿Está vos? ¿Eh? Pero tenés que separarte, Mariano. ¿Ya está? Separate. No, no, no. Que no lo puedo separar porque si me separo, una empleada doméstica me sale más caro. No, es terrible lo que está diciendo. Hice números. Si me sale más caro, separarme que tengo un empleado. Ah, esto es todo. No quiero. Es hermoso. Un horror vos. Un espanto. Igual me dijiste, Mariano, y esto se puede recortar y usar en mi contra, ¿verdad? Quiero decirte que, que te voy a hablar por la positiva, no me parece mala, no estoy contraponiendo con otra otra. A esta edad, donde uno ya tiene una cierta experiencia, una cierta calma, si consigue una buena compañera, es gol. Pará, me estoy riendo porque, porque hizo las cuentas. Es hermoso. Me estoy acordando que le dijo eso, yo no recordaba eso. Hice las cuentas. Aportada, no puedo nombrarla a ella, el nombre de la mujer era extraordinario, como lo decía él, era muy gracioso. Hice las cuentas y me sale más caro separarme. ¿Y están casados todavía? ¿Tienen idea o no tienen idea? No, hace mucho que no lo veo. Ajá. Qué terrible. Ah, pero perdón, fuera de jugar. ¿Sabés cuánta gente sigue junta por tomar una necesidad? Sí, por mujeres sobre todo, claro. Qué espanto. Que dice, ah, si nos separamos es una catástrofe. Son las 2 y 5 y hay un zócalo que dice ahora, Peñarol es quemar. Hay breaking news permanentes de Río de San Mariano. No, no me digas que está Leandro, boliado. Nos quieren orientar para que hablemos de Peñarol. Confusado un arrecreio, eh, Gualdemar. Antes de todo, buenas tardes. ¡Uruguay! ¡Deportivo! ¿Qué haces, Gualdemar? Acá, feliz día, compañeros periodistas, a todos los colegas. No, cierto, gracias, 23 de octubre. Sí, feliz día a los periodistas. Líder, feliz día, trabajador de la comunicación. Yo no soy periodista, sí. No, no, pero soy el día del trabajador de la comunicación. Hoy es el día del periodista y trabajador de la comunicación. Feliz día a todos los técnicos, a JR, a todo el mundo. No, ese no, porque es técnico de fútbol. Este país está en crisis, lo voy a decir, está en crisis. ¿Por qué? Primero que nada, porque no nos mandaron la torta de Bayer. El día del periodista no nos mandaron. No hay niña. Esa que tiene 80% de dulce. Sí, no nos mandaron la torta de Bayer. Quiero hacer una denuncia pública todos los años. Jamás pautó acá a Bayer, pero te mandaban la torta. Sí, esa torta tiene la dosis de azúcar que necesita un ser humano para un mes, más o menos. Feliz día al portal 180. Y ahora voy rápido con la información. Me llegan imágenes directamente de Río Janeiro. ¿Por qué? Porque Peñarol es quemada. Señores, siéntanse en orgullosos. Porque la hinchada de Peñarol y la de Boca son las más quemadoras de todos. Fue una río y está prendido fuego un ómnibus. Pero hay unos datos que dicen que el ómnibus ese lo prendieron hincha del Flamengo que fueron a dársela a los de Peñarol. Pero ¿quién tira los datos? Un oyente, cara loco. Ah, claro, porque es un bondi de los hinchas de Peñarol que lo prendieron fuego. No, yo no creo que los hinchas de Peñarol prendan fuego el bondi en el que se tienen que volver. Sí, quemaron más motos, sí. Sí, pero su propio ómnibus no lo van a prender fuego. Hay videos de corridas, hay un video que es una crema que es Guillermo Varela detenido con los hinchas de Medellín. Y apoyando las manos contra su BMW. Pará, pará, pará. Increíble. ¿En serio? Es impresionante. No le faltó nada. Claro, jugó para Peñarol 180 minutos. Y ahora esto. Corridas, todo está arriba. Es como la prueba, ¿no? Así que, bienvenido al país de Peñarol. Pará, pero ¿viste lo que decía el Zócalo recién, no? Hinchas de Peñarol prendieron fuego un ómnibus. Decía el Zócalo de un canal brasileño. Confusado. Os torcedores de Peñarol no recreidos. A veces le ahora. El de recién decía, torcedores de Peñarol prenden fuego un ómnibus. Me gusta porque siempre hay un plancha con un palo que parece una espada, ¿viste? Ah, y hay otro video que es una crema de un viejo que afana un celular en un comercio y después lo detiene. Ahora, vamos por partes. Vamos por partes, me tiraron mucha información. Esperá. Porque mi hijo llegó, ahora está llegando. Pero llegué en el avión, tranquilo, nosotros. Sí, pero está. Tiene pinta del ómnibus ser ómnibus uruguayo igual. Sí, sí, es uruguayo. Es uruguayo el ómnibus. No creo que lo hayan quemado, lo de Peñarol, creo. Bueno, no sé. ¿Por qué quemarían el ómnibus? ¿Y por qué esto es Peñarol? Sí, está bien, pero tampoco son boludos. Capaz que se pelearon y tocaban fuego. Y lo otro ahí era una policía tirándole como balas de goma a los hichas de Peñarol, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa con vos? ¿Qué pasa con Balmeli? ¿Le duele Mariano a Balmeli? No, Mariano. Porque él está haciendo una campaña. ¿Le duele Mariano? Llegó libre miércoles. Y la otra imagen de todo tipo está moviendo por YouTube. Y la otra es que... Ahí está Guillermo Varela detenido, demorado por la policía, dice la crónica. Las manito, las manito, tú aquí. Y le pide. No, no, dice. No filme, dice, no me mate. Y pone las manos en el auto, está horrible. ¿Qué termo que tiene la cabeza, ese botija? ¿O qué? La gente, los directivos del Flamengo, chocho. No, el directivo del Flamengo no tiene el chocho. No, en otra época. ¿Pero qué hacía Guillermo Varela? Yo no quiero pelear para el maestro. Pero en otra época no venía más para la selección de ese botija. Quedó re pegado. Pobre Chivín. Ahí está. Capaz que no hizo nada, pero está ahí. No va a haber hecho nada. Debería ir a saludar. ¿Qué necesidad tiene? Claro. Si va después, ya jugó. No, no, no. Claro, no. Hay que ver después qué fue a hacer. Porque por ir a saludarnos, no te demoran, ¿no? No, no. Se ve que ahí lo agarró una... No estaba haciendo nada malo. No, no. Por lo que se vea. No, no. En el video. Pero digo, no es que vos vas a saludar al hincha de Peña. Ahí no te detienen. No te demoran. No, pero si terminás en el medio del borbollón y agarran 4 o 5. Sí, sí. Y como siempre, la imagen en exclusiva de Inmigo 2. Hay videos de hinchas de tipo brasileños con colores parecidos a Flamengo que están robando un ómnibus que no llego a ver si es el que luego prende en fuego. Abren la bodega y empiezan a sacar todo con banderas y cosas para afuera, ¿no? Y eso está filmado. Es como que uno tiene una GoPro en la cabeza y por la imagen de un par son claramente ahora su casa afanando un ómnibus de hincha de Peña. Pero no se llega a ver en el video si es el mismo incinerado o no, ¿no? Pero un clima enrarecido. Sí, sí. 21 a 30 es el partido, ¿verdad? No es un lugar para hacerse el vivo río tampoco, ¿no? Sí. Bueno, el resultado que se dio ayer es el que yo deseaba, sobre todo pensando en los hinchas de Nacional, en mi hijo, que es Bolso, para no hacerse mala sangre con lo del Mundial de Clubes. Viste que ahora ya con el triunfo de ayer Atlético Mineiro 3 a 0, que ya es difícil que River lo dé vuelta. Porque Nacional no clasificaba de ninguna forma al Mundial de Clubes, por más que hubiera hecho un punto más contra Libertad, un punto más contra San Pablo. Nacional precisaba hacer ese puntito más, pasar a Olimpia y precisaba que los campeones fueran River, Flamengo, Palmeiras o Fluminense. El último que queda es River y River ahora está bravo para que lo dé vuelta a Buenos Aires. No, la más increíble que le podría haber pasado a Nacional, que ya no se va a dar, es que hubiera clasificado y salga campeón Peñalobre. No, claro, que hubiera sumado el punto y que saliera campeón Peñalobre en final contra River, poné, o contra Fluminense. Claro, claro. Esa era. O sea, te sacan del Buche, el Mundial del Club es el que se va a dar, es que hubiera hecho un poco más de película. ¿Qué hubiera hecho Nacional? ¿Hubiera festejado la clasificación o semi-clasificación? Claro, pero no, hubieran viajado hinchas de Nacional a ver esa final con la hinchada contraria, capaz. Claro, claro. ¿Entendés? No, 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 no. Se lo sacaba Peñalobre en la final, te tenías que matar. Tremendo, tremendo. ¿Así que 3 a 0 terminó Mineiro ayer? Sí, sí. Y ahora la revancha en Buenos Aires que va a ser brava para River, ¿no? Y River está a punto de perderse una final en su estadio, eso es lo doloroso, ¿no? Claro, tuvo a un paso, estaba a un paso. Bueno, la puede dar vuelta todavía, pero muy difícil. ¿Cómo dejó de Peñalobre que hablan de River, ah? No, estamos hablando de la Copa Libertadores. Comunicado del Flamengo, el club de regata Flamengo aclara la presencia de Guillermo Valera en los videos que circulan en redes. El lateral recibió la llamada de dos amigos y fue a sacarlos de la... ¿Cómo le gusta la palabra confusión? Ah, un par de amigos de la barra que los fue a ayudar para sacarlos. La confusión formada en la presencia del recreo. El jugador estaba en camino en la reunión con el equipo y el cuerpo técnico. El asunto ha sido entregado al vicepresidente del fútbol, Marcos Braz. Pero Valera... No, por eso. Capaz que se está comiendo un garrón. Y en realidad tiene lógica lo que dice. Algún uruguayo amigo de él que quedó medio... De la barra lo llamo... Claro. Valera es el mismo... No, no tiene que ser de la barra, amigo, ¿no? Puede ser mi hincha que fue... Hay un video que hay un gordo de Jordi Peñarol que se está enfrentando sin darse... Que es el chino, es tu presidente, el chino Salvia. Ah, sí, está el que estaba bien. Ese, ese. Hay un video que... Búsquenlo, pero ya circula mucho en las redes. ¿Y eso dónde es? El chino corriendo a las hileras, esto es Peñarol. Ahí, en el recreo de los banderanchos. ¿Y querés ir al presidente de otro club? No, no es presidente. Sé que tiene gerenciado a Miramar. No, no es presidente del club. Vos, pero está picante Río, de verdad. Ya hay como cinco videos. Sí, hay abundantes. Está picante por culpa de Peñarol, ¿no? Digo, convengamos. No es que hay está picante... No, no, pará, pero los que la afanaron el nombre no fueron a Peñarol. No, no, ya sé, pero no. Ay, qué bravo que está Río. No, Peñarol lo puso bravo Río. Jorge, vamos Río. Tampoco el Vaticano, Río General. No, ya sé, pero yo Río... No, no, vas a una favela de noche y se complica. Pero que se ponga complicado en la puerta de un hotel o en la playa, es porque lo está complicando Peñarol. No son ni los hinchas de Botafogo. La ligosa José Carlos Álvarez de Arrón, que se encontró en medio de los ligos y se tuvo que meter en un barrio medio privado para hacer el móvil del mediodía. Salió muy afectado en el móvil. Mirá, Varela, que es el mismo que le dijera en un cuadro alemán, no te tatúes porque vas a jugar una llave importante por tu club y se tatuó y se agarró fiebre. O sea, tampoco vamos a entender. A Mariano no le importa la salud de José Carlos porque así como hace deporte, mira el celular, ¿qué le va a importar si lo empalan en Brasil? No, no, me importa la salud de José Carlos y me importa la salud de Nico Lanza, gran amigo camarógrafo que viajó con José Carlos. Le vas a matar a vos que venimos vos. ¿Cómo? No, mirá el vos que venimos. Ah, mira, pavá. Soy el que le da más bola a José Carlos ahí. Ayer te vine el 12. ¿Eh? Te vine el 12. Perdón, abrazo a José Carlos y a Nico Lanza, gran amigo que está laburando como camarógrafo en Redondo. Los bondis fueron los del Flamengo, un bondi de Turismar, robaron mochilas y bolsos y después lo quemaron. Viste que hay un virus, parece que José Carlos tiene diarrea. ¿Por qué? Y Nico Lanza. Ay, bueno ese. ¡Pah! Bueno. No, pero no está, no está bueno, no. El chiste es horrible. Para Gualdemar, ¿qué vas a decir? ¿Qué viste anoche Telemundo? Sí, Mario, yo te miro. ¿Viste la encuesta? Viene la encuesta, eh. Viene pelado, viene pelado, como tiene que ser. Frente Amplio Estable, 44. Los blancos siguen cayendo, un puntito nada más, pero cayeron. ¿A cuánto? 22. Los colorados, 23, los blancos. Los colorados siguen creciendo, pero un puntito nada más. Ascendieron a 15. ¿Cómo quedó entonces? Creció Cabildo, que tiene 3, Partido Independiente 2, Identidad Soberana 2, Indecisos 8. ¿Cómo fue? Repetime. Frente Amplio 44, estable. Partido Nacional bajó a 23, de 24 a 23. Partido Colorado subió de 14 a 15. Cabildo Abierto subió de 2 a 3. 44, 43 sería la suma. Partido Independiente subió de 1 a 2. Para que se salga, esta vez no pica, ¿no? Identidad Soberana subió de 1 a 2 también. O sea, no solamente Salle está dentro de la Cámara de Diputados. De Senadores. Ya está disputando una banca en el Senado, Gustavo Salle. Este fin de semana repartió en listas fuertes Salle, andaba en el centro, pila, lista Salle tirada. Y los dos bloques sumados ahora tenían una diferencia de 3 puntos el mes pasado, ahora es una diferencia de 1 punto. 44 para el Frente Amplio, 43 para la Coalición Republicana. Ahí los tenemos que matar con la policía líder, porque van a tener que poner la platita, porque va a salir ya... Sí, hay un 8% de indecisos. Mariana Pomies el jueves va a hacer la proyección de indecisos. Pero ya nos adelantó que los indecisos tienen una tendencia a la continuidad. Va a haber un poco más con la oficialidad. O sea que está cabeza a cabeza. Es así. Según lo que dicen los politólogos y los encuestadores, antes, históricamente, la tendencia del indeciso siempre era hacia el oficialismo. Fuera el gobierno que fuera, ¿sabes? Era una tendencia hacia el gobierno de turno, por la continuidad. En los últimos tiempos no ocurrió tan así, era un 50-50, 50-50. Pero este año no sería 50-50, serían más indecisos por la continuidad. Por la continuidad, 5, por la oposición, 3, por ahí. De los 8, ¿no? Igual, si tomás como referencia los resultados pasados, el Frente entra al balotar con 39, ¿no? Sí. 5 puntos más entra, ¿no? ¿Cómo, cómo? Que en la elección pasada el Frente entra con 39 y termina arañando. Sí, pero el Frente arrancó con 40 intención de voto en esta y en la otra tenía 28% de ese voto. Sí, o no, no, está mucho mejor el Frente. Aparte, vos ponele que el Frente, con 44 asegurados, le sumás 2 o 3 puntos más, llega a 47. Está rascando la mayoría parlamentaria. No hay forma de no ganar eso. La araña la mayoría parlamentaria y queda muy bien parado para un triunfo en segunda vuelta. Hoy leía que en 2014, la segunda de Tabaré Vázquez, también era 44-43 de indección de voto y terminó votando 49 con 6. Estuvo ahí cerquita. Casi ganas otra vez en primera vuelta. Líder, y después me alegro, ayer me llevé un video tuyo hablando de la encuesta. ¿Video mío hablando de la encuesta? Sí, ven a hablar, ven a hablar. Vos siempre fuiste un comunicador completo. No sé, pero no recuerdo hablando de la encuesta. Hoy estudié así, sí, sí, sí. Juanjo, Alvin, dale play. Ah, la naranja de caña. Yo no quiero un futuro negro para el siglo. No, no, me avergüenza también. Sueño con un país de trabajo. Por eso yo, mi esposa y mis dos hijas votamos naranja con esperanza. Qué bien, vos. Vamos, pero y yo primero. Yo no quiero un negro para el futuro de mis hijos. ¿Viste? Yo quiero un país donde el trabajo me dé sueño. Yo quiero lo mejor para mi hija y mis dos esposas. Votar naranja, qué esperanza. Ahora, ¿te diste cuenta? Sí, ¿cuál es la flacura? ¿Te pusiste por delante? Yo, mi esposa y mis hijos. O sea, ya el ego venía de jovencito, ¿entendés? Pero es un texto eso, mañana. Tendría que haber sido mi esposa, mis hijas y yo. No, pero es parte del chiste, porque después el otro entrevista. Él lo da vuelta, el otro es dislésico, lo da vuelta. El gallego es un gigante, claro. El gallego es un gigante, un gigante, un gigante. Así que líder, viene a hablar con la encuesta. Viene operado, está circulando su video tuyo. Bueno, tenemos lista. ¿Cuándo es eso? ¿Joga para nosotros o es fácil? No, la lista es para una transmisión. La lista es la transmisión que vamos a hacer. El domingo va a hacer una transmisión mega gigante. Usted aparece en una foto a nivel protagónico, Valdemar. Es impactante. Porque yo voy con banca. ¿Cómo con banca? Sí, voy para la banca de suplente, el primer senador de la lista de Mongolia. Ah, yo estoy titular en el Senado, creo que estoy cuarto en el Senado, quinto. Y yo voy abajo ahí. Sí, el domingo vamos a hacer la transmisión de elecciones nacionales, el espectador del Sol y Tropic. Los tres ahí. Así que prendan ahí YouTube, pongan a radio, van a escuchar a todos. Va a estar Ponce León con el bigote lindo, el profe con su bigote comunista, Paula Escorza, Majo, Mariano, Elza Posada. Dos pelados, tres pelados con Balmeli, el Nico. Los facheros ahí, va a estar el Nico Batalla y el otro pelador que tiene en el topi, el que está con el blanco pillo. ¿Cómo se llama? ¿Cayota? El Cayota, ahí va ese. Así que tremendo cuadro y va a estar yo también. Escuchen la radio del domingo que se pone lindo. O miren, si no en YouTube. No, ni miren en YouTube, pongan la radio. Vengo de 13 a 15. ¿En serio? Yo creo que hasta la 6 de la tarde. ¿Qué le traigo para comer? No, pero pasa eso, yo me tengo que ir al canal después. ¿A qué hora estás al aire en el canal de la emoción? Al aire desde las 5 de la tarde en el canal hasta altas horas de la madrugada, pero llegaré a las 4 al canal por ahí. Yo ya hablé con los colores legionarios, voy a ir a la votación del presidente. ¿Vas a ir a cubrir la votación del presidente? Sí, con los colores legionarios. Pero andá a cubrir la de Delgado. ¿Luis votan las piedras o dónde? Las calles, no, cambió, antes votaban las piedras, creo que cambió ahora todo. Votan canelones, pero no sé si en las piedras esta vez. Así que está, tenemos todo cuadro completo. Y anoche acto final de los blancos en las piedras, ¿no? Y se ha transformado como en un talismán. Ya es una tradición, en los últimos tiempos es una tradición cerrar la campaña en las piedras. Y el Frente Amplio la cerró en el Parque Valle, acá en Montevideo. Sí, se escuchaba espantoso, dice. ¿Sí? Sí, dice la gente que fue que... ¿Vos no fuiste? No, yo estaba con... ayer te estaba llamando a Hugo. ¿Estaba qué? Llamando a Hugo. ¿A qué Hugo? Vomitando todo el día, Mariano. ¿Eh? Vomitando. El marido está sordo. Llamando a Hugo, entendí. Claro, pero la onomatopeya es el vómito, ¿verdad? Ah, no lo había, no lo había casado. No, 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 hay cosas que no estoy casando, Pablo, por aquello del deterioro cognitivo, ¿te acordás? Severo. Qué gracioso. Oh, es carísimo. Sí. Uf, tenemos aparte tanto contenido. Mucho. Vamos ya a la tanda. Cuatro periodos de gobierno, cuatro periodos de un programa oficialista. ¿Qué temún este? ¿Esto es para Lamas dos Sucesos o no? ¿Qué es? ¿Skanki? Skanki. Skanki, qué grupo estupendo, ¿no? Qué bien esto, che, pero qué bien nos trata la producción, vos espectaculares. Bien tiendas, Jorge. ¿Cómo? Bien tiendas. Qué bien metido ese chivo, che, ¿eh? Es que fuera de joda no es tanto el chivo, es real que hay cosas y momentos bien tiendas. Miren los ejemplos, si no, que aparecen en la publicidad que estamos viendo, que van a ver, si no, no pueden entrar a YouTube, la van a ver en tel, en redes y demás, y es excelente. Hay una parte donde un guacho come tortas fritas, es la parte que está la vendedora que se va a casar con el... No, la publicidad es espectacular. Con el que quiere los boñuelos de espinaca. Bien tienda, bien natural, bien rico, bien no sé qué, bien no sé qué, bien tienda. Bueno, si estará bien lo de tienda que nos mandaron unas virtuallas y ya dos de tres casi, casi no se ve en el plano. A ver, pará, 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 ¿qué sabor tiene esta, Jorge, Pablo? Pará que no veo porque está de vuelta para la cámara. Esa es la de queso... Caprese. Caprese. La otra es la que tiene rúcula. ¿Y la pizza del medio? Hay una que ya se comieron en la tanda fuerte, ¿eh? Y la pizza también es caprese, ¿no? Muzarela en bola. Voy a probar la pizza un poquito. ¿Sabes lo que tiene esto? Es bien tienda. Bien tienda. Espectacular. Mira, 091-995-000 por WhatsApp, si nos quieren escribir. Mariano. Sí. Yo, ya, líder, yo te sigo, vos sos mi líder, yo te sigo a todas las canchas. Cuando vos era, ¿te acordás cuando fuimos a hacer campaña para vos, alcalde de San Francisco? Y ahí fui yo. Uy, que me estaba amarrado en la piscina de mi primo. Sí. Hasta el día de hoy me recuerda a la gente, no sé creer. Después cuando dijiste... No, pero era mi cumpleaños, creo. Es mi cumpleaños, pero te hicimos, colgamos con Pampín, con el amigo David. Sí, Pampín, al final Pampín, no te iba a pasar por la casa de San Francisco, enorme recuerdo. Colgamos los carteles del alcalde de Piñaruda, no sé qué. Cuando vos dijiste, ¿saben qué? Alabarse las patas a San Francisco, vamos con el Pinar. Y ahí fuimos nosotros al Pinar y te íbamos para delante del Pinar. Y el Pinar te agarró y te abrazó como uno propio. Y vos abrazaste al Pinar, le hiciste caca ahí, todo bien. Te olvidaste pantalones. Y ahí al Pinar. Y ahora sabemos que tenés un nuevo objetivo y sos bravo, ¿eh? Cómo te organizás, gente. Es que no sé de qué está hablando. Yo no me abrazé al Pinar. Tu comunidad. ¿Qué vendría a ser mi comunidad? Tiene muchas, Jorge. Punta Negra. Ah, no, no juega con Punta Negra. Punta Negra les gusta estar al margen de... No se nota, porque están convocando... Llevan más cosas de bien tienda, ¿eh? Sí, bien tienda, más piso. ¿Qué grande tiene inglés? Anda, Césita, anda a comer, Césita. Esto es bien tienda también, ¿eh? Uh, cuatro, qué. Anda, come, Césita. Pará, César. Césita. Si no tiene nylon, Césita, come. Le ponés nylon, Césita. Pero no abre, pero si está abierto dentro. Aquella está exquisita, es la que aparece, ¿no? Sí. Exquisita. Esta cuatro quesos me la ponen al lado, ¿qué querés? Y que come, Mariano. Y hay que comer, hay que comer. ¿Quieren? Es que eso te va a hacer bien, aparte, para lo que estabas. Sí, claro. Bueno, pará, entonces, ¿qué pasó con Punta Negra? Van a arreglar la plaza. ¿Van a? Bien, vos, que van a, mirá, escuchá, van a arreglar la plaza. Sí, claro. Mirá tu comunidad preciosa, ¿eh? Bueno, familia, somos parte de Amigas y Amigos de la plaza. Un grupo de vecinas y vecinos que, con amor a este espacio en común que nos une, la plaza de Punta Negra, nos estamos reuniendo para embellecer este espacio. Y en este caso, tenemos una invitación para el quinchado del domo. Vení, acercate. Estamos con algunos de los líderes que van a estar guiando un poco las jornadas. El quinchado, cuando yo estuve, ya estaba hecho, quedó espectacular. Y la plaza tiene como una especie de ciclovía para bicicletas chiquitas con montañitas que es espectacular. Esta es la gente que la hace bien, que hace cosas de verdad. Esta es la invitación del viento que fuiste, lo que pasa, tiene unos días. No, se ve que estaban, iban a enquinchar el anfiteatro que quedó divino. ¿Y lo hicieron? Sí, sí, sí. Ahí. Para toda la comunidad. Toda la comunidad, todas las jinchas, el lío. Así que vamos arriba. Vamos en movimientos hip-hoperos, ¿eh? Es el artista de San Diego. Pablo, ¿te gusta esa gente? Tenía características de hip-hopero cuando hablaba, ¿viste? Sí, tenía pinta de hip-hopero. Y ahí estamos nosotros, atrás de la comunidad puntanera. Ese es el Lea Sabia, un crack. Nosotros estamos atrás de la comunidad puntanera, así que gracias a la vida. No, no, pero yo no sé si... ¿Pachamama no piensa instalarse allí? Para, no, para, vamos por parte, porque me quieren abrir cuatro quilombos al mismo tiempo. Estamos a fútbol de la Pachamama y la vida... ¿Este audio es de ahí también de la comunidad, no? No, es de la comunidad hippie que... Jorge, hablando de vos. Para, para, esto no es una comunidad hippie, es un balneario que tiene, por suerte, una gran movida del centro comunal, no sé cómo llamarle, de los propios habitantes que gestionan cosas para que estén cada vez más lindas. No creo que les interese que nosotros estemos atrás de ellos. Yo les pedí el gusano que haya con el ayahuasca. No, no, pero no quieren nada. No quieren que les interese que no hacen su vida. No que le rompemos los huevos, que lo estemos nombrando. ¿Entiendes? ¿Entiendes? Que no, no, no. Igual ellos ni escuchan la radio, señales de humo, cosas así. Sí, porque aparte uno de los de ahí, ayer me mandó mensaje. Uy, Jorge, ¿te apretás? No, no. ¿Te apretás? No. Jorge, hablando de vos, ¿qué le pasó ayer? Me dolió los mangas ayer. Escuchame, ayer estaba haciendo zapping en la tele, de tarde. Va a ser lunes. De tarde, en un momento, ahí en casa, con el perro ahí, y agarré algo contigo. Estaba invitado Julio Ríos y contó cómo fue la negociación con vos para ingresar al espectador deportivo. ¿Qué dijo? Dijo que se reunieron en el Noa Noa y que hablaron como siete horas en el Noa, mano a mano, y que como vos sos dirigente del club, pediste para que estuviera abierto fuera horario, para seguir la charla. Y hablamos de todo con el Pini. Impresionante. Tengo una gran relación. ¿Se dio muy bien? ¿Para siete horas de charla mano a mano con Julio? Me parece que se creó un poco. ¿Cómo pasó de ofenderse para darse a la mesa ahora? Sí, pero poné de las siete de la tarde a las once y pico de la noche. Qué barba, ¿no? ¿Te contó cuando durmías en la calle y eso? Ahí hubo cena y todo incluido, ¿no? Cena. Compramos unas pizzas. Ah, ahí mismo. En el Rodelú, los amigos de Rodelú. Yo me acuerdo que una vuelta que fuimos nosotros, que hicimos una reunión, comimos ahí, ¿puede ser? Sí, claro. Y bueno, tiene parrillero. Lo que pasa es que esto fue una reunión que iba a ser más corta y terminó siendo más lara. Claro. Y yo no soy dirigente. No, 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 no. Nos invitaron los dirigentes ahí. Pudimos quedarnos un ratito más. ¿Qué cargos te hace la dirección? Con la planta de asado hicieron un helipuerto, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? Con el dinero de aquel asado hicieron un helipuerto. Pagamos mucho, sí, sí. El helipuerto, claro. El helipuerto del Hotel Pazano ahí en Maldonado, ¿no? Sí, sí. Vos son impresionantes cómo les gusta quemarme todas las líneas. Con el club, con el corazón. ¿Qué cargos tenés en la directiva ahora, Jorge? Ninguno, no soy dirigente. Ah, él dijo que era dirigente. No, estoy, no, no estoy, no sé bien ahí, pero estoy... ¿Tú es un amigo, un allegado? No, soy un socio hace muchos años, muchos años. ¿Y con Julio le bajaste gente, le propusiste nombres? Para nada. Viene con su equipo completo. ¿En serio? Claro, claro. Sí, sí, dijo que va con todos ahí. La carroña, los miércoles. Este fin de semana festejó su... Con razón, todo el mundo me contaba. Vos estuviste con Julio en el Nueva Norte. Contó todo. Tiene un panza fría, contó todo Julio. No, pero Julio lo contó en dos lados. Lo contó en el contigo y también lo contó... Creo que Sábado Show hizo una crónica o TV Show. Que ahí va con Richard Galeano que celebró en... ¿Dónde fue? Sí, estaba invitado. San Bautista iba a ir yo. En San Bautista. Ah, la tierra del ruso se había. 40 años de trayectoria profesional. Profesional Julio hizo una... Donde presentó en sociedad a su mujer. Por primera vez hay una foto de una aparición pública de ella. Que no era pública, era privada, pero como se filmaba alguien lo filtró. Claro. La esposa de Julio. La esposa y madre de los hijos de Julio. En casa de las casas animales. Hace mil años que estaban juntos. No, grande charla con Julio Río, imaginate. Julio, la trayectoria se tapa en Argentina. Pero para esas charlas, ¿no las habías tenido nunca, por ejemplo, en un post-programa ahí? ¿O te ibas para tu casa? No, por lo general me ibas para casa muy tarde. Yo pensé que este programa por lo menos me iba a dar eso de, bueno, algún domingo terminamos el programa tarde y nos vamos a tomar algo con alguien, a cenar nada. Que Richard Rillo, una cosillera de edad. Pero lo que pasa, Mario... Siempre me voy derecho a casa, cansado. Lo único que pasa ahora, tenés más ganas. Lo único que tenés ganas. Yo por lo menos era irme para casa. Es un tema de la edad, porque si este programa me hubiera agarrado a otra edad, estoy seguro de que más de una vez hubiera ido de ahí a un lugar a comer algo, a charlar con alguien, ¿entendés? Pero no, no, no. Lejos de eso, Jorge. Incluso es complicado para encontrar lugares para ir. Es complicado, ya me di cuenta que hay algunos abiertos, incluso uno cerca del canal. Yo soy como 14 al aire, dos tienen que estar para salir. No, no, es que yo no estoy para salir. Ni lo planteo. ¿Tiene el Blanco Pillo y la Comunista, eh? ¿Qué es eso? Me quiero ir para casa, de una. El Blanco Pillo, Chico y la Comunista, salen. Pará, pará, pará. Santi Gutiérrez, decís. Y la Comunista, al aire. Ni Cael Amelgar. Son jóvenes ellos, claro. Y bueno, sí, pero está, yo no, yo no soy joven. ¿Y algún productor? Yo no tengo ni ganas. Está Nico Batalla, Camila Bello. El productor con tanto de salir que pague uno que sale del aire. El salíber. Pero también es verdad que yo recuerdo cuando... Estaba Belén Marfetán ahí también. La gente que trabajaba antes en televisión era más salidora. Era más salidora. No, hay edades. No, no, pero me acuerdo de veteranos, cámara, cosas que siempre en el bar de la esquina, por ejemplo, el canal, siempre alguno se quedaba. Ahora, está domingo, once y media a la noche. Y casi todo el mundo, casi todo el mundo labura el día siguiente. Claro. El celular te mató esa salida. Ahora suben fotitos o cosas. No, no, pero era que había como una sobremesa de programa. En lugar de locas. Con suerte haremos un asado a fin de año como para cerrar ahí, viste, pero... Y después, aparte, es hasta difícil empezar a agendarlos esos, ¿no? Porque diciembre está copado de actividad. Queda ese asado, ¿eh? Con Averco. Bueno, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque nos vamos yendo a un tema... Porque habló de Julio Río, dijo que Julio Río habló contigo. Eh, muy rico esto, che. Prueben, ¿eh? Prueben. Ayer fue martes, Jorge, dijiste ayer lunes. No, martes, también martes. Martes. ¿Hablaron del chip sexual? ¿Verdiste consejos a nivel amatorio? No, 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 no. Hablé mucho de todas sus trayectorias, Argentina. Yo no me acordaba de algo que... Habló con Miembro. Ah, Iván. No me acordaba de algo que contó él con... Bueno, tuvo mucho tiempo con Da Silveira. Sí, pero en Algo Contigo contó algo que yo no recordaba. Bueno, no recordaba, no, no sabía en realidad. Y es que cuando Bielsa se empieza a ser conocido como técnico, porque era el entrenador de Newell's Old Boys en el año 91, él trabajaba en Buenos Aires con Miembro ahí. Y Miembro lo mandó a cubrir entrenamientos y partidos de Newell's a Rosario, porque había un técnico nuevo, que parece que era una novedad en el fútbol argentino, por la forma de trabajar, por la forma de declarar. Entonces él estuvo como 20 días en Rosario, siguiendo a Newell's en prácticas y en partidos. para hacer crónicas para el programa de radio. Ese era el... Fue el comienzo de Bielsa como DT. Ahí fue campeón con Newell, ¿verdad? Y creo que sí. Ahí va. No, nunca pudo ser campeón de la Libertadores, que estuvo en dos finales, creo. Por lo menos la de... No, una, una. La otra no. La otra fue... En la de Nacional no estuvo. No. Era Judica, ¿no? Judica. Él estuvo en la que perdieron con San Pablo en el 91. Por penales, ¿no? En el 92, por ahí, sí. 92. 92, sí. Muchachos, ¿pueden celebrar Halloween? ¿Saben con quién? Con boutique erótica. Opa. Está precioso para vivir a pleno, ¿verdad? Disfrutá de descuentos en disfraces. Pasá una noche distinta. Y ponle un poco de picor y disfrazate, que es precioso ahí. Si querés sacar una noche de fantasía diferente, disfrazate y ponete... Ganas de vivir. Una magia distinta, Mariano. Te vendría bien. Sí, me vendría bien. ¿Ustedes se han disfrazado? ¿Vos con él te has disfrazado, sí? De... Por un encuentro amatorio. ¿Un encuentro amatorio? No. ¿No? ¿Vos, Pablo? No. No, yo tampoco. Soy muy convencional. Pero si tienen fantasía, si están vivos, no como nosotros, cumplan con esa que tenés hace tiempo. Visita boutiqueerótica.com.y y sorprendí a tu pareja. ¿Cómo te veo disfrazado de asesino? Bueno, pero no sé... Bueno, en Halloween podría entrar... Que Mariano necesitaría mucho disfraz, es agarrar el revólver y nada más. Que ya lo tenés, además. No, no tengo posesión de armas, ni tampoco. Ya salió Moare en Sarandí hoy. ¿Cómo? Ojo, líder, que Julio está contra la aus de Nacho. Vas a tener otro líder en puerta. Eso se hablaba, Jorge. ¿Qué qué? Estamos de este lado, Julio. No, nosotros no estamos de ningún lado. Nacho no le es para atrás. De ninguna manera. Muchachos, viene la sobremesa, ¿verdad? Sí, señor. Uh, qué tarde. Adelante, manden el propósito, por favor. 20 años y todavía sentimos la misma desidia del primer día. Tema 1. ¿Qué nombre le pondrían a una moneda común de Sudamérica como el euro o nuestro? Ah, solo América del Sur. Sudaca. Que es despectivo, ¿no? Pero es como... El Sudaca. ¿La Sudaca o el Sudaca? Cuatro Sudacas. El Sudaca. El 10. No, yo es Sudaca. Y la Jorge que me contaron que Sudaca, me dijo un español, que viene de Sudamericano cagador. Está bien, pero viste como... Por los argentinos. Por los argentinos. El man ya. Se ve que los del año de la orientalidad... Era despectivo. Sí. Sí, sí. Y lo adoptó Peñarol. Entonces, como decir, mirá, decimos Sudaca que, mirá, tanto lo aceptamos que nuestra moneda es Sudaca. ¿Cuánto vale este? 150 Sudaca. ¿No tenés cambio? Tengo solo de 500 Sudaca. Evidentemente que los nacidos en el año de la orientalidad... Vamos para el mismo idioma. Hablamos el mismo idioma en muchas cosas. Y yo antes de que vos dijeras el Sudaca, ping, dije Sudaca. ¿Pensaste lo mismo? No, pensé. No, es lo primero que me viene a la cabeza. El Sudaca, la moneda. Pero está, voy a pensar en algo mal. Y vos con una vueltita. No, yo pensé el Suda, porque es más corto. No, el Suda parece que transpira. ¿Y Libertadores? Podría ser naranja el papel, incluso. ¿Y un Libertadores? Un Libertador sería. Un Libertador. Me gusta. Muy largo. Por el 2000 Libertadores. ¿Cuántos Libertadores? Yo cinco y vos le dije. Yo creo que no seis Libertadores, Gil. Pobre de mierda. Dame 500 Libertadores. Uy, la pena puede ganar. Ocho. Bolívar. Porque Bolívar ya hay una moneda que se llama Bolívar. Sí. Claro, Bolívar, ¿no? No, en Venezuela. En Venezuela, perdón. Sí, sí, claro. No, no. Puede ser. Libertadores no está mal. El Libertador sería el pez. El Libertador está muy bien, ¿eh? No, para mí es muy larga la palabra. Está Sudaca me parece larga. Pero cada vez está muy influenciado por lo de euro, que es cortita, ¿no? Pero libras esterlina, nariz. Dólar son dos sílabas también. Ah, pero la ley es libra. Esterlina es extranjero. ¿Y el pound? Es lo mismo, ¿no? Sí. ¿El qué? El pound. Libras. Lo dicen así en las libras. Claro, ¿verdad? Pound es corto, peso es corto, dólar es corto, euro es corto. El zeta era largo, por lo menos tenía tres sílabas. El sol. Dos sílabas, dos sílabas. Sí, claro, claro. El yuan, el sol, el yen. Es una sílaba más que te estoy pidiendo con Sudaca. Qué lindo esto, estamos... Acá uno dice, ¿y latinos? No. Dos mil latinos. No, porque hay muchos sudamericanos que no se sienten muy latinos. ¿Y los españoles y los italianos no son latinos también? Claro. Son ibero... No, somos... Por eso somos Iberoamérica. Con España incluida somos Iberoamérica. No somos Latinoamérica. Pero sí, obviamente que no, pero somos latinoamericanos desde el momento que nacimos acá en América Latina. Eso sí, por más que... Cien latines, un sudis, liber, colones. No, colones no, colones. No, colones no, porque ahí... Fuera, viejo, fuera. Ah, te duele colón, Mariano. Hay que extender el guaraní que estuvieron por toda América. Los guaraníes sí, pero ahí está muy asociado Paraguay. Y muy evaluado. No, y acá tuvimos mucho... Acá hubo más guaraníes que charrúas acá en esta tierra. En una época el amero... Mi nombre es guaraní, papá. ¿Cuimbay? Mi segundo nombre, claro. El amero andaba en la vuelta. ¿Y Américos? Con la cara de señorelli. Me da el Américo al que cantaba. Tres Américos, dos Américos. Ahora, pero pará. ¿Por qué la moneda tiene que tener nombre masculino? ¿Por qué no puede ser la América? Dos Américas, tres Américas. Como la Montevideo. La moneda es tres Américas. Dame cuatro Américas. Porque los números son casi todos masculinos. Yo lo feminizo... Uno, América. Ya está. América. Uno, americano. Chao. Ya que aparte es como... No, América no. Porque América es Estados Unidos. Pero es como una respuesta a Estados Unidos que se siente que es América. Yo a mi moneda le pongo América. A mi moneda regional. La América, exacto. Sí. Tema dos. Dice así. Viste que los expertos en sueño dicen que el ideal es que una persona duerma siete, ocho horas de corrido, ¿no? Para tener una vida sana. Y respetando el ciclo circadiano, ¿no? Sí, ahí va. Para tener menos problemas de salud, va a tener energía durante la jornada y todo eso. La pregunta es, si vos tenés que cortar sí o sí el sueño de ocho horas o de siete, si lo tenés que cortar sí o sí por algún menester, no sé, una ida al baño que se extienda, otras cosas tenés que hacer, ¿de cuánto tiene que ser el corte? Para que deje de considerarse que dormiste ocho horas de corrido. Bueno, pasa que también depende en qué momento de esas ocho horas sea el corte. No es lo mismo que a las tres horas de estar dormido, a las media hora despertado. El corte es a las siete de la mañana. Pero si el corte es de una hora y te volviste a dormir a las ocho. Y tirás hasta las diez, poné, ¿eh? Tirás hasta las once, once y media. ¿Se puede decir que dormiste ocho horas de corrido? No, dormiste ocho horas no de corrido, claro. No, pero si está entiendo dónde va. Si te despertaste una hora porque te desvelaste... Sí, pero no, ya la palabra de corrido no corta. La gente despertarte, llevar a los gurises a la escuela o sacarlos de la casa. Entonces, ¿cuál es el tiempo que tiene que durar el corte para que se pueda decir dormir y corrido? No más de una ida al baño. O sea, ¿y en minutos? ¿Y en minutos? Veinticinco minutos, máximo. Ah, veinticinco minutos puede ser. Veinte minutos. Sí, puede ser. Una ida al baño, una ida a la cocina a tomar agua. Saliste, estabas orinando, te despertaste, lo modificando. O bajaste a pasear el perro, ponele. No, no, bajarás a pasear el perro, ya es una actividad. No, no, eso no, por eso la sacaba el perro. No, no, le abrís, no sé, le abrí la ventana, el perro, para sacarlo al balcón. Te despertaste, bichaste que estén bien las nenas. Una orinada, un vaso de agua. Ah, le servís agua al ropa y se le acabó. Sí, tres minutos estás afuera. Es bueno. Le servís agua. Hasta veinte minutos se permite. Le servís agua al perro que se le acabó y te das cuenta de que hace ocho horas que no come el perro. Le pones la comida al perro, las pastillas. Viste que ahora estoy muy perruno. Sí, ¿cómo estás con el perro? Bien, venimos bien con Ramón ahí. Pispiada al celular, ¿no? Pispiada al celular, no, o sí. No, no, porque ahí ya empieza a trabajar la mente. Y con todas las otras cosas, ¿no? La otra es más matemático. Para orinar tenés que pensar, no pensar mucho. Vos agarrás un mensaje que te dice, Cheo, no se olviden que mañana el tajo se subió y la concha. El orinar es de basta, con los ojos cerrados. Lógico, lógico. Sentado, ¿no? Obvio. ¿En minutos de cuánto tiene que ser el corte para que se... Veinte minutos. Veinte minutos como máximo. Y se sigue considerando que dormiste de corrido. Veintitrés minutos, yo digo, Pablo. No, para mí, yo dije veinticinco, pero tal vez sea mucho. Diecisiete minutos. Diecisiete, ok. ¿Ven lo que dice Iván? Que dice, yo lo corto por un madrugador con Mariano. Ah, no, no, pero pará, primero. Si se corta por eso y dura menos de veinte minutos, ¿se entiende como que dormiste de corrido? Sí. No, no, un encuentro con Itán ya le tienes. Y si se corta eso y es frenético, dura mucho tiempo, porque no, las dos personas demoran, ¿verdad? Y están media hora, cuarenta minutos, y después se vuelven a dormir. ¿Dormieron de corrido sus siete horas, siete horas? Si no salen de la cama, sí. Ah, si no se levantaron. No vale ir a limpiarse, ponele. Bueno, la empiezas está en que huir. Está en que huir, está en que huir. Pero sí, se viene la idea loca de vamos para la cocina. Ya ahí ya, si sale del recito, ya no se cuenta de corrido. Tema número dos, tomando en cuenta... Tres, tres, tres. Tema número tres, tomando en cuenta los candidatos a presidente y a vicepresidente, ¿qué, lo decía bien en el mensaje, pero era... ¿qué imagen publicitaria les daría para qué? Ay, Dios. ¿Para qué? Lo voy a buscar, lo voy a buscar, lo voy a estar. Sí, lo hago. Por razón la reunión con Julio fue larga, imagínate. Y después el severo era el mío. Hay que dormir más. Bueno, por eso él precisa convivir con una mujer, porque tú tienes que levantarme del baño, arrimarle el celular. La imagen de cada uno de los candidatos, ¿a qué marca o producto la relacionarían? Buah, qué complicada de lo de los... Quiero buscar porque estaba mucho mejor reactado. Eh, llamando así... ¿A qué contraste, aparte? Charlie Montevideo. Charlie Montevideo. Bueno, viste que decía... Ah, sí. ¿Tú nos padeces de Montevideo? ¿Qué nomás de Montevideo, mija? Es Canario, claro. Es Canario. Y el barcadito de Barcelona. Es verdad. Yo también pensé en... Lo pensé con... Pero con Charoná, por el tema de la docencia, de la cosa... Poco texto. No hable mucho, mija. Claro. Y el tema de educación. Delgado. Para mí Delgado es alguna de los... De Centenario, alguno de esos. Viste, bien panzón frente a la parrilla haciendo un asado. Sí. Si los candidatos a presidente y vice actuales fueran modelos publicitarios, ¿qué producto publicitaría? Mucho mejor que lo que yo dije. Bien escrito. Sí. Está bien Delgado, algo de mundo embutido, chacinado. Algo trae... Aparte es tradicionalista, uruguayo. Y Salles tiene que ser... Salles tiene que ser... La dice, ¿rayado yo? Ja, 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 ja. Que eso rayaba artesano Salles. Es excelente. Salles está muy bien. Es Salles, Jorge. Sin S. Salles. Salles es el siniestro. Pasa que el vota al padre y a la hija que va a primis. Claro. Estaba mencionando Salles a la... Y a Nicole. Gustavo y Nicole. Nicole Salles. Creo que Richard, el otro hijo, también está en la lista. Estaba en la lista del Partido Verde Animalista de hace cinco años. Porque recordemos que Salles fue candidato del Partido Verde Animalista pero no era su partido. En acuerdo con los Verde Animalistas fue candidato a presidente. Hubo un sisma previo. En 2019. Ahí va. Él ahí estaba primero en la lista encabezando, pero sus hijos no integraron la lista del Partido Verde Animalista. Ahora... Ahora está Nicole Salles y creo que Richard Salles, su hijo, también está. Me parece que está también Richard. En las internas estaba Richard. Richard el hijo y debe estar ahora en esta lista más grande. ¿Qué será Richard? Porque Nicole es odontóloga, ¿no? Nicole es odontóloga. Richard Salles no sé qué es. Mariano, te admiro. Lo que sabés... ¿Qué periodista que sos? Yo te admiro. No, no, no. Ojalá te vayas para el día de un día. Es más, si vos ves los números, Salles estuvo a 4.000 votos de ser diputado en 2019 nada más. Obtuvo 19.500 votos más o menos. 4.000 más y ya era diputado. O sea, ahora va a ser diputado sobrado con grandes chances de meter dos diputados y arañando el Senado. Arañando el Senado si se da lo de la última encuesta de cifra. ¿Las 12 diputados es la hija? Sí. Su suplenta. No la dos, su suplenta. Primera suplenta de uno. Sí. Es su suplenta en el Senado y en diputados. Claro, si él va al Senado la hija queda como diputada titular. Por ejemplo. Quedan parado de mano ahí. Rispol tiene que ser de una... de la reclama de... ¿Qué tal Rafa? ¿Yuta o no eso? El roméstico. Tiene ama de casa. Alguien acá describía que Rispol podía ser también algo vinculado a la enfermería porque tiene como el perfil de enfermero o nurse con el dedo haciendo shhh o algo así. Salud y su acompañante. Va, porque mete mucha pauta. Bien, Jorge. Excelente. Para... ¿Quién nos faltaría? ¿Ojeda? ¿Mieres? Ojeda. Ojeda es tipo... ¿Qué se llama? ¿Gimnasio? Renato. ¿Renato Conti? Vende auto. No, de ropa, ¿no? Una marca de ropa ahí que tenga onda. Pero no, ya los modelos no son tan hegemónicos. Sí, pero para mí... No, lo de Getra sí. Para mí sería un gran... Creo que la marca ya no está más. Sería un gran modelo para Enzo Gazzani. Ropa como Dios manda. ¿Te acordás? Tremenda publicidad. Una canción de canto gregoriano. Un tema de canto gregoriano tenía esa publicidad. Era un cura, ¿verdad? Claro, si no, Ojeda es bueno fue una publicidad de cigarros, sí. Caray, fumando. Buenas fachas. Publicidades de las que ya no existen. Sí, buenas fachas de fumador. Pará, ¿y ahora sí que le dieron al final? Yo le di. A mí me gusta chévere en Monterey. Yo charoná. ¿Qué no me hace con chévere? Charoná, ¿qué? Marini. ¿Vido? ¿Empresa de seguridad? Tipo Procedure. No, yo pensaba algo algo que sea de fuerte tradición tipo una empresa de talabartería o algo así con cuero. Algo de campo y viejas tradiciones. Sí, yo lo veo más como un testimonial de agro. Sí. Tipo... Nosotros acá en el campo usamos siempre esta semilla. O esta semilla... Sí, bueno, él es de familia de arroceros así que puede ser algo vinculado al campo, al arroz, por ejemplo. No, nos está faltando Delgado. Delgado. Ah, para mí es por un reclame que hace Chorís. ¿Y a Salle qué le dieron al final? Queso rallado. No, queso rallado. Uno decía a Salle se rebotril. Falta cose. ¿Mieres dijimos al final? Ah, está, pero están con compañeros de fórmula también. Claro. Ah, bueno, está. Robert Silo, Carolina Cose. Ah, Robert Silo los cuatro bases. Sí. Tiene fachada. Ah, de pincha también, pues de ropa de traje, sí. Carolina Cose. Ah, pasa de ahí y nos repetimos, pero Carolina Cose me hace acordar mucho a la... Yo la... Se repite, pero arranca diciendo hace 30 años pensamos en un servicio de acompañantes. Alicia Quiera, ¿sí? Pa. Ojo, dice, la tuñada puede ser como la de Telespa. A una Lourdes Rapalí. A una Lourdes Rapalí. Vendiendo masajes de este tipo. Sí. Qué difícil esta propuesta, ¿eh? No, metimos varios. No, 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 pero digo, pero igual es como son difíciles de asociar con algo. El Alvin me dice que Mieres curso más pa. Pa, un sucesor de Homero Mieres, qué maravilla. pero por el apellido nada más, porque ni siquiera son parecidos. Usted va a leer en una crónica del país de, creo, de Carlos Tapia que Homero Mieres con su esposa candidata a presidenta tuvieron un partido en las elecciones, creo, del 94. Sí, sí, fue candidato. Bueno, 99 una de estas. Sí, sí. MAPA tenía una fórmula presidencial, es formidable. No era MAPA el partido, ¿no? No, no, tenía otro nombre. El partido, sí. Pablo Mieres, ¿una empresa de seguros, Pablo Mieres? ¿Una empresa de seguros? ¿No? No. Yo las veía más para un lado, tipo, alguna pasa que no hacen publicidad, ¿no? Con una congregación religiosa o... Sí, a Mieres. No lo asocio a la religión, para nada. O algo más de escribanía. Dejado puede ser un viajar con nosotros, ¿no? ¿Es una agencia de viajes? Pero lo veo con el termo de mate diciendo, este enero nos vamos para Florianópolis. Sí. Va al programa de Colorado, de Llanarelli. Como dueño de la empresa que aparte hace publicidad, ¿me entendés? Con el óleo adelante. sí, me entiendo. ¡Oh! Un Atilio de Simaco, ¿no? Sí. ¿Sabés cuál puede ser bien delgado? De Chele. ¿Cuántos años pasó? Puede ser, Ahora, 345. Y a Orsi lo veo con una marca de yerba, vos. Lo veo publicitando una marca de yerba, a Orsi. Está muy asociado al termo y mate, está todo el tiempo con el termo y mate, por lo menos cuando está por la vida pública. ¿Marca pesado o rosado? Ahí hablando como es el campechano vendiendo una yerba, la vendería bien. Una yerba tradicional. Pesada. Sí. Sí, pero hablando. Canarias, puede ser. Canarias, el que es canario, Pero que reclame que hable, no como la campaña. Sí. ¿Tema 4 tiene o el de Mar Paz? No, el tema va a ser reclame porque viene la semi Lorozco ya. Opa, es verdad. Última semifinal. Sí. Le quiero decir a la gente que Direct TV te trae el partido Botafogo versus Peñarol. Por Direct TV se habla Libertadores. Este miércoles a partir de las 21.30 horas lo mejor del deporte en Direct TV o llama al 0800 1839 y ves el partido de Botafogo, Peñarol. Hoy 21.30. Por Direct TV. Ahora hay otro que no te casemos, Mariano. Yo le mandé un grupo que se llama PNT. Sí, pero pasa que yo en eso a mí me lo tienen que traer en papelito. Soy vieja escuela. Pasa, yo estamos para ahorrar, ¿viste? Sí, claro, si no me tienen que avisar con anticipación. Lo tengo que buscar. A Mieres lo veo de Reidor de Waldo. O tú dices, Mieres puede ser un dentista que te recomienda colgate. Mieres vende terrenos susurrupados de cuchilla alta. Con la próxima, miren, con la próxima Amstel que se tomen pueden brindar por esto que les voy a contar. A ver. Con Amstel se pueden ir a ver la final de la Copa Libertadores a Buenos Aires. Así como escucharon. Entran a ccu.com.uy barra Amstel ingresan el lote y la hora que se encuentra en la base de su lata. 4, 7, 3 o 7, 10 y listo. Viven un mes a puro sabor y pura final. Veo que hay un toque en la Amstel Arena. ¿Por qué? Es Amstel, Mariano. Amstel. Bueno, Amstel, está bien. No me lo avisaron antes. No me lo avisaron antes. Cuando empezamos en la portada de FIFA estaba Thierry Henry. El Orozco. 10 preguntas, 60 segundos y a ver cómo te queda el Orozco. 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 Última semifinal del año. Atención, ¿por qué? Porque se va el mes de octubre y ya en las próximas instancias arrancan los seis finalistas de ganadores de cada mes. Sí, señor. En dos semifinales. Ya presencial además. Y claramente y la gran final entre los dos ganadores de seis semifinales que será en Car One. Y que van por un auto cero kilómetros de Car One. Porque regalamos un quid, Jorge. En Car One podés comprar o venderte usado con todas las garantías a acceder a un cero kilómetro y ahora también ganarte un Renault Quid porque este año lo cerramos a lo grande regalando un cero K de Car One en Car One. Hay que participar como hacen estos tigres jugar al Orozco y tener mucha suerte así que si pensás en ganar o en comprar un auto pensás en Car One. Última semifinal cuartos de final vendría a ser, ¿no? Sí, mes de fútbol octubre. Día, Gualemar, adelante. Hola, buenas tardes líderes. Estás muy elegante. Te queda muy bien ese canguro. Felicitaciones. Bueno, gracias. Pues no es de la... Me corté el pelo. Sí, no es de la marca del... ¿Qué tenés que hacer reclame estos días que te cortaste el pelo? Sí, y abandonaste... Hoy abandonaste... A tu amigo lo dejaste tirado hoy, ¿eh? Es un regalo. Te está vistiendo con otras cosas. No, me regalaron. No tengo que usar. Respeten al conductor del espacio, por favor. Ustedes son los usados. Y le sacás ritmo al programa a esta parte de entretenimiento, ¿sabes? Cuando no te conviene le quitamos ritmo. Sí, vamos. El siguiente participante fue el primero del mes que ganó respondiendo sobre Nacional. Nacional, Nacional. Comparte cumpleaños justamente con Sebastián Coates, o sea, cumplió hace poquito. Ah, claro. Sí, señor. Espere que me está fallando acá la computadora. O sea, nació en el año 75. También comparte con el traidor de Diego Costa. Año de la orientalidad, papá. Sí, claro. Quiero preguntarle, vive en Barrio Sur. Quiero preguntarle si él tiene luz o no tiene luz. Porque hubo un gran corte de luz en Montevideo. Hace poco, ¿no? En gestión. Minutos, va. Hace minutos. Así que... Acá en la radio no hay luz, estamos con generador. Si no tiene luz que vengan para Manolo que tenemos generador le prestamos un alargue y tiran alargue a la gente. Apagón en varios barrios de Montevideo. Para enchufar los autos, cosas de esas. Atención a Maxi Triunfo. Maxi, ¿cómo andás? Hola, Maxi. Hola, ¿cómo le va? Ojalá sea una tarde de triunfo para vos, ¿verdad? Ay, qué lindo. Nunca he metido en el chiste. No, me imagino. Deben haber vuelto locos con el apellido de triunfo. Bueno, pero es una... Es positivo. Es positivo, totalmente, totalmente. Le recuerdo a la gente, además, que como los temas del mes fueron Nacional, Peñarol y Selección, estarán intercalados los temas en cualquiera de las tres baterías de preguntas que tenemos. O sea, hay que ligar cuando elija cada uno que justo elija la que tiene la batería él, cuatro de su tema. Exacto. Sí, hay que ligar, ¿no? No, no, igual todos tienen preguntas de todos. Sí, pero son cuatro, tres, tres en todas. Tenés que ligar que vos elijas que tiene cuatro en la tuya. En la cuarta te toques la tuya, claro. Bueno, pará, ¿te das cuenta que estás como Peñarol en el sentido? Estás a tres partidos de un auto cero kilómetros. Nunca como Peñarol. Bueno, soy de Nacional, perdón. Yo también soy un boludo. Claro, vos contestaste por Nacional. Te pido mil disculpas. Sigamos adelante, entonces. ¿Estás listo? Dale. Suerte, Maxi. Vamos arriba. Batería uno, muestro para los que están en YouTube. La humildad. Batería de preguntas número dos, muestro para los que están en YouTube. O batería de preguntas número tres. La tres. La tres, bien. ¿Estás listo? Dale. Tres, dos, uno, vamos. ¿Quién fue el goleador de Uruguay en el Mundial del 30? Paso. ¿Qué dorsal usa el arquero suplente de Nacional, Ignacio Suárez? El veinticinco. ¿En qué año Peñarol utilizó una camiseta rayas horizontales, amarillas y negras? Paso. ¿Qué características físicas tenía Martín Lazarte cuando era jugador de Nacional? Bigote. ¿Cuántas veces jugó Peñarol contra Botafogo por Libertadores? Una. ¿Quién fue el mejor jugador de la Copa América de 1983? Francescoli. ¿Qué jugador de Uruguay fue goleador del sudamericano Sub-20 de Ecuador 2017? Amaral. ¿Cuántos pasajes tuvo Antonio Pacheco en Peñarol? Tres. ¿Qué jugador de Peñarol ha marcado más goles en esta edición de la Libertadores? Silvera. ¿Quiénes fueron los últimos hermanos en jugar juntos en Nacional? Paso. Entra, paso. Bueno, no arriesgó en las que dudaba, calculo, no se va a mover. Te matamos cuando te sacamos de Nacional. Está clarísimo que la de Nacional la sabe todo. Había varias que eran un huevo también. ¿Quién fue el goleador de Uruguay en el Mundial del 30? Pablo, la debes saber está. No. Creo que fue, te voy a arreglar, igual no vale ahora. ¿Cómo es? ¿El Manco Castro? No. ¿Román? ¿Lobas José? José Pedro Sea. Lobas José. Lobas José. Lobas José. Sí, está bien. ¿Qué dorsal usaba el arquero suplente de Nacional en el 25? Gol. Correcto. Peñarol utilizó la camiseta rayas horizontales amarillas y negras en el 2017. Esa era huevo. Blasarte tenía bigotes efectivamente cuando era jugador de Nacional. Peñarol, ¿cuántas veces dijiste que jugó con Botafogo? Una. Una. Dos veces jugó. Y de vuelta, ¿no? No, pero esta no jugó todavía, no sé si jugó todavía. No, pero fue en el 73 y de vuelta, ¿no? Ah, era una sola, era. Era, perdió en Brasil y empató en Uruguay. Entonces son tres. Ah, no, porque esta no jugó todavía. No jugó todavía, claro. Dos partidos. Bueno, son dos. Dice sí, dos, dije una, una vez se enfrentaron. Y de vuelta, exacto. Que fue el debut de Morena, los dos primeros goles de Morena fueron a Botafogo. El mejor jugador de la Copa América del 83 correcto fue Enzo Francescoli y fue Rodrigo Amaral el goleador del sudamericano sub-20 del 2017. Golazo. Esa ni el padre de Amaral. El sudamericano que ganó Uruguay. ¿Se acuerdan que Uruguay fue campeón? Pero no me acordaba que Amaral había sido el goleador. Pacheco jugó cuatro veces. Ay, espera. En Peñarol y dijiste tres. Sí, sí. Maxi Silvera es el máximo goleador de esta Copa América de Peñarol y Los Ramírez fueron los últimos que jugaron en la ciudad. Ah, el colito. 13 puntos. A esperar ahora. Gracias. Vamos arriba. Gracias, Maxi. Bueno, muy bien. Quedan dos baterías. Buen número, porque en las finales hay puntuajes bajos. ¿Cuál es el siguiente participante? El siguiente participante concursó respondiendo sobre Peñarol y Peñarol. Le dicen Andy Music nació el 3 de noviembre cumpleaños el mismo día que Michael Dukakis, Mariano. Michael Dukakis era automovilista. No, era automovilista. El Dukakis no sé qué era eso. Yo no sé por qué decía anoche Michael Dukakis. Ah, para Dukakis no era un automovilista. ¿Cómo le sacás ritmo a la parte de la gente? Mismo día que Jorge Lafauzi y el que gran Pichu Estranero vive en Barro Blanco es vecino mío, trabaja como oficial sanitario, quiere que hagamos el programa desde la cantina de Sorsales, yo también quiero hacer el programa de él, hizo comida favorita de las mediencias con puré, así que reciban a Oscar, Oscar como le dice Fabricio González. Oscar, ¿cómo estás? ¿Cómo anda la banda? Muy bien, ¿vos? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Todo bien, acá andábamos tranquilos, ansioso, con una ansiedad que no se imaginan. Pero por lo de hoy de noche, imagino. Por lo de hoy de noche y por esto. Lógico. Qué combo, muchachos. No, claro, es un día, esto te puede dar el pasaje a una chance de un auto cero kilómetro. Tenemos dos baterías, ¿vos habías participado por Uruguay o por Peñarol, Oscar? Por Peñarol. Peñarol. Claro, hoy es un día completito de emociones. Tenemos batería. Vamos con la uno. La uno, perfecto. Batería número uno. Bien. ¿Estás listo? Tenés que meter cinco correctas. Y ninguna incorrecta. Cinco. Sí. Una incorrecta podría ser. Bien. Con una incorrecta, cinco correctas y una incorrecta, pasás por lo menos al primer participante. Todavía falta uno por jugar igual, ¿eh? ¿Estamos listos? Tres, dos, uno, vamos, ¿a quién venció Uruguay en la final de la Copa América de 1995? A Brasil. ¿De qué color era la primera camiseta de Nacional? Celeste. ¿De dónde obtuvo los colores Peñarol? De la estación de trenes. ¿Cuál fue el último partido que Uruguay ganó en cancha sin contar definición por penales? Paso. ¿En qué año se reinauguró por última vez el Gran Parque Central? 90, 96. ¿Quién es el mayor goleador de Peñarol? Paso. ¿Quién era el entrenador de la Sub-20 de Uruguay que llegó a la final del Mundial de Turquía 2013? Berceri. ¿Qué jugador dos veces campeón de América con Peñarol lo enfrentó en River Argentino en la final del 66? Paso. ¿Y se fue? Se fue el tiempo, se fue el tiempo. Quedaron dos sin hacer. Hay dos sin hacer. Después te la voy a hacer a ver cómo estabas. Bien. A Brasil. Efectivamente, Uruguay lo venció en 1995. La primera camiseta nacional era roja, no celeste. Bien. Sí, del ferrocarril, dijo de la estación del ferrocarril, pero está correcta la respuesta de los colores de Peñarol. El último partido de Uruguay que ganó en cancha fue con Estados Unidos en la Copa América. Exacto. Vos sabés que me confundí, iba a decir en la Copa América pero capaz que me decían eliminatoria pero preferí pasar. Bien. ¿En qué año se reinauguró por última vez el Gran Parque Central en el 2005? El mayor goleador de la historia de Peñarol es Morena. ¿Cómo no? ¿Quién era el entrenador de la sub-20? Juan Mercedes. Tremenda respuesta. En el 66 Cubilla juega para River contra Peñarol. Luis Cubilla. Bien. Y después te quedaba nacional, fue el primer club en que todos los jugadores eran... ¿no lo sabías esa? No, no. ¿Y quién era el entrenador de la Copa América de 93? También Cubilla que estaba presente en dos respuestas. ¿Puntos? Bien. Siete puntos. Siete puntos, Oscar querido. Bueno, abrazo. Vamos arriba. Pensá que capaz que la suerte te tocó para esta noche. Esta capaz la sabe Pablo pero un historiador... Abrazo grande. Chau, chau. Chau, chau. Un historiador nacional me contó que la camiseta de nacional la primera era roja y que la dejaron y pasaron a blanca porque se desteñía. Bueno, puede ser, sí. Sí, que dijeron bueno, camiseta roja y como la alabanza se desteñía se le salía de color. Pero un partido político también no se desteñía y por eso es el color que tiene el blanco colorado era otro color. Era el blanco. Era celeste y pasó su blanco o algo así, creo que. Che, no me pareció tan difícil la de Berseri o no. Era un huevo la Berseri. Pará, fue vicecampeón del mundo uruguay. No, me quedé con la de Morena. No, pero la de Berseri acuérdense sacando a Broly que fue campeón del mundo el que estuvo más cerca de ser campeón del mundo fue Berseri más cerca que Pua. No, y hay un tema de tiempo también. Si dudás mucho ya no te da para las 10 preguntas. Un Berseri que hoy es ayudante de Aguirre. Queda la batería número 13 y está el siguiente participante. El siguiente participante ganó respondiendo sobre la selección uruguaya. Se llama Massi le dice el Maximiliano porque nadie le dice Maximiliano o Massi y nació el 25 de mayo fecha patria argentina el mismo día que Marcos Munto que Daniel Pasarela y Cillian Murphy ya lo dije el de Piqui Blander y Oppenheimer vive en La Paz Canelones trabaja como funcionario no sabemos de qué funciona y quiere que hagamos el programa desde el Parque Fosa así que también repite el anterior que le gusta la milanesa con puré vos tenés que hacer una milanesada con puré con los oyentes así que reciban a Maximiliano de Brum ¿Cómo andás, Maxi? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo Freddy? Y miembro ¿Cómo le fue al Sánchez Fútbol Club este fin de semana? No, no compitió estamos en actividad de un año Uh, en el horno ¿Suspendidos o por...? No, la vida laboral se complica la gente grande Qué linda casaca verde y negra que tiene Nos llegamos a 11 me parece Sí, no homenaje al tanque también Claro, claro ¿Cómo iba a durar todo esto, no? Bueno Maxi, querido ¿Estás listo? Sí, sí Vamos arriba 3, 2 Sí, perdón ¿Qué ibas a decir? ¿Hola? No, no, yo nada Nada, nada Ah, bien, bien Suerte 3, 2, 1 Vamos ¿Contra qué selección jugó Uruguay su primer partido en el Mundial del 30? Eh, con Perú ¿Cuántos partidos perdió la Sartén Nacional por el actual campeonato uruguayo? Uno ¿Contra qué equipo jugó Peñarol su primer partido en la historia de las Libertadores? Eh, Paso ¿Qué jugador metió el gol en la final del Mundial Sub-20 del año pasado en Argentina? Luciano Rodríguez ¿Quién convirtió el último gol de Nacional? Eh, Ventacur ¿Qué jugador de Uruguay se desmayó en el partido frente a Ghana en el 2010 cuando Jean erró el penal? Jean Juanito Pereira ¿En qué año se estrenó el campeón del siglo? 2016 ¿Cuántos campeonatos uruguayos tiene Nacional? 49 ¿Contra qué equipo se enfrentó Peñarol en la final de las Libertadores de 1962? Eh, Paso ¿Cuál fue el último año que Nacional ganó a las Libertadores? 88 ¿Contra qué equipo jugó Peñarol en su primer partido? Bueno, muy bien contestó muchas no sé cuántas buenas pero atenti al lupo ¿Qué jugador se desmayó en el partido frente a Ghana en el 2010? Fue Juan Castillo Ay, no ¿En qué año se estrenó el campeón del siglo? Fuiste al 2010 y dijiste 16 Sí, correcto Y es correcta Nacional ganó 49 uruguayos Contra el Santo de Brasil jugó la final de 62 ¿La contestó también, no? No, no Esa no ¿Cuál fue el último año que Nacional ganó a las Libertadores? Fue el 88 ¿Contra qué selección Uruguay jugó su primer partido en el Mundial del 30? Fue contra Perú y es correcto Solo perdí un partido de la Sartre en el actual campeonato uruguayo que fue el otro día contra Rampla ¿No dijiste contra qué equipo jugó la final el primer partido en la historia de Libertadores Peñarol contra? ¿Lo saben ustedes? El Jorge Wilson Sí, correcto Luciano Rodríguez metió el gol en la final del Mundial Sub-20 el año pasado ¿Y quién convirtió el último gol de Nacional? No sé Ventancur Sí, correcto ¿Llega? ¡Uy! 20 puntos 20 puntos para el Massi Felicitaciones Gracias muchachos Maxi estás en la semifinal estás a dos concursos de llevarte un auto cero kilómetros ¿Quién diría? Pasa Paz o Paz Un abrazo grande para los otros participantes grandes valores del tango también que no llegaron a esta semifinal Dos apuntes Con razón Peñarol goleó en ese partido debut de la Copa Libertad porque jugó contra un tipo solo Esa es una y la otra Es tan musada además Horrible viejazo Michael Dukakis bien político estadounidense tenés razón ex gobernador de Massachusetts hoy tiene 90 años y vive vivo y no sé si está coleando pero está vivo por lo menos y fue gobernador de Massachusetts Jorge ¿Tú o Estado? Sí, no Ah, Connecticut 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 La que era de Massachusetts era María Julia Muñoz que una vuelta presentó un estudio de la Universidad de Machachuch Ya vamos a estar en contacto con Delgado de Río de Janeiro Tanta y Delgado Cuatro periodos de gobierno Cuatro periodos de un programa oficialista No sé si saben pero todos los ganadores de Lolozco se llevaron una Big Box que trae una sorpresa increíble que es un nuevo premio para sortear esta vez se llevan por ejemplo una Big Box Fusión que incluye un mix de experiencias gastronómicas aventuras desafiantes días de spa para cortar con la rutina y más esta Navidad llenar arbolito de experiencias increíbles con Big Box elegí el regalo y tu asajado elige el plan es un gole puedes comprarlo ingresando en bigbox.com.oy sino que queda de los dos locales en Punta Garetas o en Montevideo Shopping y sorprende con las mejores experiencias porque Big Box es la felicidad de regalar parece que el apagón generalizado se va terminando y va volviendo la luz a los distintos barrios de Montevideo en Punta Garetas para que robo y pocitos con gran parte de apagón les pregunto algo el partido de Peñarol es 21 a 30 en Río de Janeiro son las 4 y 10 de la tarde así como arranca la zona Suárez en el minuto 75 de un partido o en la penúltima fecha de un campeonato ¿a qué hora empieza la zona Peñarol hoy? 10 pies a las 7 de la tarde de la zona Peñarol 7 y media 7 y media yo le estaba preguntando a los componentes yo le estaba preguntando a Pablo Fabri en realidad le pregunté a los compañeros pero pensaron que era un pie y le mandaron para allá estamos falta de edificios que es terrible ¿cómo andas Gonzalo? muy bien chiquilines muy bien hablando de zonas ya con todos los petates prontos para que después de cortar ya irnos al Ingenau al Estadio Olímpico Nilton Santos porque es mucho el tráfico es una hora 20 una hora y media de viaje así que hay que irse ya para estar tempranito ahí y conectar todo en un río que en realidad a esta hora de lo que menos habla del partido si no prende las cadenas ¿qué es la Confusado? todos los medios hablan de eso Confusado es como batalla campal como entrevero ahí se pudrió todo Bataola exacta ahí va Bataola Desmanes ¿es parte de la torcida del Flamengo que tomó el Omnibus y lo tocó fuego o hay otras barras también? bueno hay dos versiones ¿por qué? ¿por los líos o por otros temas de Brasil? no, no por los líos a esta hora recién estábamos mirando Globo CNN bueno todos los portales de noticias todos titulan con los incidentes de hecho el gobernador de Río de Janeiro salió en X a hablar de los incidentes y de los malvivientes y que van a mandó a la policía militar a echar de río a todos los delincuentes disfrazados de torcedores o sea está la ciudad hablando de eso ya estaban los antecedentes del 2019 alguna que otra inconveniente del último partido con Flamengo y hay dos versiones Peñarol la versión Peñarol es se acercaron unos 80 hinchas de Flamengo empezaron a a tirar palos piedras vinieron a buscar a los de Peñarol y Peñarol reaccionó esa es la versión de Peñarol que fue con torcedores de Flamengo que empezó la cosa entonces claro o sea básicamente Gonzalo lo que no pudieron hacer los hinchas de Flamengo en la fase pasada de la copa porque hubo un gran operativo de seguridad lo hicieron ahora exacto la versión de la policía carioca es otra es que los hinchas de Peñarol empezaron un lío con la policía con la seguridad porque en ese momento ni siquiera había policía que empezaron a saquear algunos puestos de expendio de bebida y comida en la playa donde los habían concentrado y que a partir de ahí se generaron los incidentes que terminaron con según la fuente entre 200 y 250 detenidos a esta hora en Río todos hinchas de Peñarol de los 4000 que van a ir al partido y entonces claro en realidad esas son las dos versiones si uno trata de mirar videos imágenes esto es una confusión literal lo que si se puede ver es que en algún momento hay un enfrentamiento entre hinchas incluso se ve a hinchas cuadrándose como para pelear de un lado y del otro también se ve a la policía deteniendo a hinchas de Peñarol y se ve el ómnibus incendiado y una moto incendiada pero no está claro quién provocó el incendio los de Peñarol dicen que fueron los hinchas de Flamengo la policía dice que fueron hinchas de Peñarol que raro en estas igual se van a perder con la policía brasileña es medio complicado pero más allá de eso las versiones son muy entreveladas a esta hora y lo cierto es que por lo que estuvimos hablando con algunos hinchas que nos cruzamos muchos hinchas de Peñarol que están acá en Río desistieron de ir al punto de encuentro porque dicen que claro más allá de que en este momento está tranquilo mandaron a la policía militar a las fuerzas de Chow que están todos como formados en el entorno del predio y hay mucha tensión entonces muchos hinchas que no se estaban que se están quedando en Río y que iban a ir al punto de encuentro para salir todos juntos están optando por ir por las de ellos al estadio porque además lo particular es que Botafogo no tiene mucha hinchada o sea es claramente el que tiene menos hinchas de los cuatro grandes de Río de Janeiro entonces no hay no ha habido tensión en el día a día como si hubo yo estuve en los dos en el partido pasado en Río notabas la tensión en la calle en el partido previo con Flamengo acá no acá ha sido todo muy tranquilo salvo ese punto y salvo anoche que por lo que me contaban desde el hotel de Peñarol en la madrugada aparecieron que no puede faltar en la previa de una copa el partido de copa libertad es la noche antes los petardos los fuegos de artificio digamos exactamente hinchas de Flamengo de Botafogo que fueron a tirar cohetes al hotel de Peñarol pero que por lo que me dicen no esperaban que en las cercanías también había hinchas de Peñarol entonces ahí una pequeña primera trifulca pero que duró muy poco Gonzalo te da la sensación es muy difícil calcular esto pero viste que siempre para este tipo de partidos viajan muchos hinchas sin entrada son cuatro mil que van a estar en el estadio te da la sensación de que fueron muchos más y que algunos se la jugaron a estar ahí sin su boleto para el partido no no me da la sensación que haya muchos de esos casos porque además hubo como una preocupación muy expresa de Peñarol de de dar destino a los boletos y ya fue por paquetes que se compran o por o directamente a los ómnibus que vienen como 30 ómnibus directamente al partido y se vuelven no tengo la sensación de esos partidos donde hay un montón de gente que viene a ver qué onda todos los que hablé vienen con entrada y la sensación acá es que los que vienen vienen a ver el partido ya con con el acceso asegurado ajá este los líos fueron grandes por las imágenes que llegan hay como 200 detenidos decías vos y estuvo demorado el futbolista Guillermo Varela de Flamengo ¿no? bueno eso fue lo más como decirlo lo que más trascendió acá porque a ver pongamos en contexto que realmente la gran mayoría de los cariocas son de Flamengo o sea si bien Fluminense y Vasco son equipos populares con mucha gente la proporcionalidad a favor de Flamengo es gigantesca muy superior entonces claro igual por ejemplo aquí encontré un dato enano de Taze Sport que en socios no hay tanta diferencia Flamengo tiene 77.000 socios y Fluminense 61.600 en hinchas es impresionante la diferencia claro pero en hincha Flamengo está saladísimo y entonces lo que pasó es que muchos que estaban el típico no sé si participaban o se acercaron a chusmear la típica ves el lío y te arrimas la vereda de enfrente a ver qué pasa y muchos eran hinchas de Flamengo y filmaron a Varela insultándolo de arriba abajo acusándolo de venís a visitar al cuadro que nos dejó afuera entonces estaba Varela parado contra un auto con otra persona con policía alrededor como de morado y claro los hinchas lo grababan y lo insultaban mientras lo grababan esos son los videos que se están haciendo virales a esta hora de hinchas de Flamengo muy enojados porque Varela estaba ahí sí claro ya había mala onda con ellos y con los uruguayos después de la eliminación estas imágenes no le juegan a favor para nada claro yo creo que a Varela lo van a complicar por lo menos con los hinchas porque además si querés agregarle algo más desde que se fue o desde que se cambió el entrenador y quedó Felipe Luis como técnico interino Varela Varela pasó de ser titular a ser suplente eso fue justo después de la eliminación con Peñarol además que se fue Tite entonces me parece que la tiene complicada tengo una pregunta deportiva en el final Gonza está clarísimo que Botafogo es superior tiene más plantel pero leí hoy un titular solamente que decía que sufre una baja de último momento el Fogao ¿es una figura importante el que no va a estar o no tanto? no está confirmado pero hay una versión que dice que Luis Enrique que es recontra importante o sea es el que hizo dos goles en la última doble fecha de eliminatoria para Brasil que es como la nueva figura es el de la selección de la selección brasileña exacto ese es el que dice la versión no jugaría yo voy a esperar el partido porque tampoco hay una confirmación oficial desde Botafogo de que eso vaya a ser así pero la versión sobre el jugador que se habría sentido a último momento y no estaría es justamente la de Luis Enrique que es hoy la figura de Botafogo estaba esperando la punta no lo otro que yo creo que uno tiene que tratar de salir un poco del clima acá de los hinchas de Peñaroles la sexta no hay otra posibilidad de charla le decís bueno pero mirá que Botafogo tiene tremendo cuadro está difícil no que Botafogo Aguirre la sexta la épica yo creo que es una palabra muy difícil para Peñarole esta noche que tiene herramientas que pueden permitirle hacer un buen partido y sacar algo pero en los papeles yo creo que está en desventaja y tiene una parada muy difícil bien bien vamos a ver qué partidazo y qué lindo para verlo Gonzalo te mandamos un abrazo grande viejo abrazo para todos que pase bien suerte excelente cobertura los que estuvieron en youtube van a haber disfrutado muchísimo porque se acompañó con una galería de imágenes de la voz del Uruguay estupendas la última inclusión no es ya él el primero parece Horacio Guaraní pero era el enano en un pésimo momento y este es en realidad es el vocal padre de Pelisti que tiene un dejo en aspecto y en actitud frente a la vida no entiendo el chiste no entiendo el chiste de Rigo ¿por qué Rigo? desde Rigo de Janeiro ¿cuál es el chiste ahí? por Rigobar también chupo sus ciudades americanistas nos vamos buen tardísimo gracias querido chau que pasen bien cambiamos la radio va cambiamos de radio